... Señoras y señores sean bienvenidos y bienvenidas una semana más a este tiempo de actualidad, de información, de tertulia, de debate y de opinión que en esta subtelevisión de cercanía cada martes, cada semana configura una mesa de análisis con representantes de diversos partidos políticos, de Castilla-La Mancha y de periodistas y colaboradores que dan su opinión sobre los temas que planteamos. Ya les adelantaba en el último programa que esta iba a ser una semana especial para esta televisión, ya que con la vista puesta en el próximo domingo 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, la programación de esta cadena está siendo centrada en todo lo que le rodea a las mujeres desde el punto de vista de su reconocimiento en la igualdad, diversos espacios, películas, otros contenidos van encaminados a visibilizar a las mujeres en diversos aspectos de la sociedad y este braserillo no podía ser menos. Por eso hoy esta mesa de invitadas está compuesta por mujeres que desde diversos ámbitos y sectores, incluso de la administración, velan y luchan por esa igualdad que el mundo necesita. Todos los 8 de marzo se conmemora en todo el mundo la lucha de las mujeres por esa igualdad, pero también la lucha por el reconocimiento y el ejercicio efectivo de sus derechos y que estos sean una realidad y aunque mucha gente tenga como costumbre recalar flores, lo cierto es que lejos de tratarse de un día festivo y contrariamente a lo que se cree en muchos círculos sociales, su origen se enmarca en un contexto histórico e ideológico determinado por profundas desigualdades de género. En 1977 la Asamblea General de Naciones Unidas designó oficialmente el 8 de marzo el Día Internacional de la Mujer y desde ese año una fuerza, digamos, arrolladora recorre el mundo con colectivos sociales que salen a las calles contra todo lo que reproduce la desigualdad y que son muchos aspectos como la brecha salarial, los derechos laborales, profesionales y personales o más tristemente por la gran cantidad de agresiones sexuales, la muerte y la violencia contra las mujeres. Hoy este braserillo se convierte en un monográfico sobre lo que les preocupa a nuestras mujeres, a las mujeres, sobre cuál es el estado de la igualdad entre hombres y mujeres. Si se están tomando medidas para reducir la desigualdad, miraremos también a los ámbitos municipales, rurales, empresariales y también de las mujeres con discapacidad. ¿Hacia dónde deben dirigirse las políticas de igualdad y cuál es el papel de la mujer en la despoblación? También hablaremos del emprendimiento en el colectivo femenino y la propia experiencia personal de las participantes en este espacio que tengo ya el honor y el gusto de presentarles. Está con nosotros Nuria Cogolludo, delegada provincial de Igualdad dependiente de la Consejería de Igualdad del Gobierno de Castilla-La Mancha. Nuria, buenas noches, bienvenida. Hola, buenas noches, muchas gracias. ¿Qué tal? Bien. Bien. Pues bienvenida. La igualdad, además, en esta región, en Castilla-La Mancha, tiene una consejera propia que además asume el Instituto de la Mujer y cuya consejera es Blanca Fernández, que a su vez es la portavoz del Gobierno regional. Está con nosotros Charo Infante Hoyos. Charo es secretaria de la Comisión de la Mujer CERMI de Castilla-La Mancha. Charo, buenas noches, bienvenida. Buenas noches. Muchísimas gracias por compartir este programa especial. CERMI es el colectivo español de representantes de personas con discapacidad. También vamos a compartir la mesa con Juana López García Cano. Ella es jefa del servicio de planificación, evaluación y documentación del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha. Muy buenas noches, Juana. Buenas noches. Tengo que decir que no es la primera vez que te sientas al braserillo de esta televisión. No, no es la primera vez. Lo que pasa es que me he tomado una temporada muy larga de vacaciones. Casi 16 años. Espero que esa temporada se vuelva a repetir. Ya voy a intentar convencerte, ¿de acuerdo? Todo se hablará. Pero te agradezco mucho que estés aquí. Gracias. Esta noche, como decía, instituto dentro de la Consejería de Igualdad de esta región que tiene muchas alcaldesas, una región, Castilla-La Mancha, que tiene muchas alcaldesas dirigiendo los destinos de bastantes municipios. Como es uno muy cercano a Toledo y a nuestros estudios, Vargas, su alcaldesa, también se encuentra hoy en este programa. Isabel María Tornero Restoya, alcaldesa de Vargas. Muy buenas noches. Buenas noches. Fíjate si está cerca tu pueblo de estos estudios, pero te has perdido simplemente porque a lo mejor te han dado nuestros compañeros más la ubicación. Pero has llegado, cosa que agradecemos. Podría haber vivido hasta andando, fíjate si estamos cerca. Claro que sí. Bueno, y también está, al igual que alcaldesas, afortunadamente también, existen en nuestra sociedad y en todas las sociedades avanzadas, empresarias, grandes empresarias y emprendedoras como nuestra invitada Lucía Bonilla. Buenas noches, bienvenida. Hola, buenas noches. Muchísimas gracias por estar con nosotros y además nos va a interesar mucho que nos cuentes tu experiencia como gerente de una empresa. Me alegro. Y además del sector de la automoción, será muy interesante que nos hable de su experiencia, nunca, mejor dicho, como conductora y gerente de un negocio como el suyo. Y por último, y no por ser menos destacada, una mujer que es vicepresidenta segunda de la Diputación de Toledo, es vicepresidenta de Educación, Cultura, Igualdad y Bienestar Social de la excelentísima Diputación Provincial de Toledo, Ana Gómez, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Un placer también tenerte aquí dentro de la institución provincial que precisamente y con motivo del 8 de marzo durante todo este mes va a poner en escena en diversas localidades de la provincia de Toledo el Festival Únicas. Así va a ser hoy este programa que, a excepción de su presentadora habitual, pues cuenta hoy con una excepcional representación de mujeres únicas, implicadas en ese objetivo de encontrar la igualdad real y que ya queremos escuchar, comenzando por conocer también su propia experiencia profesional e incluso política en lo que a igualdad se refiere. Una pregunta, empiezo por ti, Nuria, una pregunta para todas vosotras. Estáis al frente además de organismos, como digo, que deben estar dirigidos por mujeres porque son las mujeres el objetivo de muchas de esas acciones que coordináis. ¿Queréis que todavía, y es una pregunta para todas, empiezo como digo por Nuria Cogolludo, ¿queréis que todavía hay reticencias en la sociedad a que la mujer ocupe puestos de responsabilidad? Sí, por supuesto. De hecho yo creo que ese es el motivo principal por el que tengan que seguir existiendo figuras como una consejería de igualdad, precisamente porque la igualdad real entre mujeres y hombres sí que es cierto que se ha avanzado mucho. A lo largo de esta tertulia hablaremos de muchos más temas, también para echar un poco la vista atrás, pero desde luego hay que seguir dando pasos y creo que precisamente por esa falta de igualdad estamos hoy todas aquí. O sea que va cambiando, Charo, esa percepción de que las mujeres están al frente de organismos como hemos presentado aquí, de una alcaldesa, una empresaria como Lucía, una empresa, además en el mundo de la automoción siempre rodeada también de hombres, ¿va cambiando esa percepción? La verdad es que ha ido evolucionando, gracias a Dios, esa percepción. En el caso de las mujeres con discapacidad todavía veníamos de mucho más atrás, con mucha más merma de derechos y ha ido avanzando lo que es en materia de igualdad. Estamos más presentes, pero todavía lógicamente queda mucho por hacer. Pues de eso vamos a hablar, Juana. ¿Tú crees que queda mucho por hacer todavía para que la sociedad sea en general piense que las mujeres están absolutamente capacitadas? Bueno, la cuestión, la sociedad sabe que estamos absolutamente capacitadas. El problema no es de falta de capacitación. El problema es otra cosa, el peso de la tradición cultural. No debemos olvidar que, aunque somos mayoría en las universidades, somos mayoría en los mejores expedientes universitarios, aún solo el 27% de directivos son mujeres en la comunidad europea, que se supone que es el puntal de la modernidad en derechos y en feminismo. Por lo tanto, claro que existe todavía una gran brecha y, por lo tanto, parte de las políticas que justifican la Consejería de Igualdad y el Instituto de las Mujeres hacia esa dirección. Y además es una cosa muy importante, existe lo que llamamos el espejo de la igualdad. Creemos, nuestra percepción es que estamos mucho mejor de lo que estamos. Es decir, tú hablas o preguntas a la sociedad y dices, no, no, hemos avanzado muchísimo. Claro que hemos avanzado, pero cuando empezamos a ver los datos y te das cuenta que nos llegamos al 20% en España de directivas mujeres, pues ahí entonces parece ser que estamos viendo la botella medio llena y, a lo mejor, está medio vacía. Luego os voy a preguntar, sobre todo a preguntar, o vamos a charlar sobre vuestra experiencia personal, la de las seis. Pero esa pregunta, ¿crees que todavía le falta mucho? Hablo de los puestos de responsabilidad. Tú eres alcaldesa, Isabel. Vamos a ver, yo creo que falta mucho en general. Hemos avanzado muchísimo y en eso estamos todas de acuerdo, pero también la realidad es que faltan muchos pasos que dar. Hay muchas mujeres invisibles. Hay muchas mujeres que están ocupando puestos peor remunerados, que están incluidas en la economía sumergida, mucho más las mujeres que los hombres. Es decir, que la sociedad ha avanzado, que duda cabe, hemos alcanzado incluso aquellos aspectos en los que solamente se tenían dedicados al hombre, como es en las Fuerzas Armadas, o es en la Guardia Civil, en la Policía, ahí también ha accedido la mujer. Tenemos cada vez más mujeres a nivel empresarial, y es verdad que falta mucho, pero ya van accediendo. Muchas mujeres que han accedido al poder político, no solamente en España, lo vemos en Europa, lo vemos en muchos, bueno, hablando de nuestra sociedad, pero sigue habiendo muchas mujeres invisibles. Mucho camino, que recordo. Y esas mujeres invisibles requieren que se tienen que visibilizar, y hay que trabajar por ellas y para ellas, y bueno, hay que trabajar para mejorar la sociedad, porque mientras haya sectores que no están a la altura de los demás, que no han alcanzado la plena visibilización, pues seguiremos estando en un sector, o sea, en una situación de desigualdad total. Fíjate, hablas de las Fuerzas Armadas, de las mujeres, la política, vamos a recordar aquellos, luego hablaremos también en otro bloque de todo lo que se ha conseguido y lo que había antaño, un Congreso, por ejemplo, de los diputados, solo de hombres vestidos de negro, y aquello era impensable, en aquella época que las mujeres incluso presidieran el Congreso de los Diputados. Pero luego hay cosas más domésticas que a mí todavía me siguen llamando la atención, por ejemplo, porque el gran sector de las mujeres de la limpieza siguen siendo mujeres para un trabajo que pueden realizar los hombres. Porque están muy mal pagados. Porque están mal pagados. Luego eso va a ser muy importante, porque ahí estará también el tema de los sueldos. Ana, desde la Diputación, tu visión de ese aspecto de las mujeres con responsabilidad, que todavía también estás de acuerdo en que la sociedad no percibe que estáis absolutamente preparadas para ocupar cualquier puesto, hasta desde presidenta de un gobierno. Juana lo ha dicho muy bien, no es un problema de capacidades, es un problema de donde nos quieren dejar llegar. Y desafortunadamente se nos están poniendo muchas trabas, siempre se nos han puesto y nosotros hemos ido rompiendo barreras, hemos ido consiguiendo muchas cosas, pero nos queda mucho por hacer. Yo creo que si alguien pensará que no éramos capaces, o si no lo fuéramos, no estaríamos donde estamos. Nos queda mucho por hacer. No creo que seamos las mujeres las que tenemos que estar al frente de las políticas de igualdad solamente, como has comentado al principio, sino que precisamente ese 50% de la población que son los hombres, son los que realmente se tienen que implicar para que todos a una sumemos esfuerzo. Mal trabajo estaríamos haciendo si al final las políticas dirigidas a la mujer o las que intentan fomentar la igualdad fueran dirigidas solamente por mujeres. Porque no es una pelea, no quiero decir la palabra pelea, no es una batalla que tengamos que ganar las mujeres. Es algo que se tiene que concienciar absolutamente toda la sociedad y los hombres como 50% de esa sociedad tienen que participar y tienen que ser consecuentes con lo que ya saben. Y es que las capacidades de las mujeres son exactamente iguales que las que pueden tener los varones y el sexo masculino. Por hacer mucho, pero yo creo que hemos avanzado afortunadamente. El hecho de que estemos en puesto de responsabilidad, pues yo creo que es una suerte para todas. Porque podemos tener tertulias como estas donde vamos a intercambiar puntos de vista. Pero sin duda, vuelvo a recalcar el trabajo que hay que hacer, no solamente depende de las mujeres y por ejemplo el trabajo de diputación, no es porque yo esté a cargo de una vicepresidencia que lleva igualdad en muchas áreas, sino también porque hay un presidente de la diputación que está concienciado con la igualdad y con que tiene que llevar las políticas de igualdad y potenciar el empoderamiento femenino y la visibilización de la mujer en toda la provincia de Toledo. Si no fuera así, difícilmente podría llevarse a cabo. Pues Lucía Bonilla es gerente de un concesionario de una marca muy conocida y aparte de eso es gerente. Tu madre también ha sido una mujer emprendedora y empresaria, ¿no? O sea que tu caso es muy visible, ¿no? Sí, yo es que no consigo ver la diferencia entre hombre y mujer. Yo reconozco que sí que hay mucho recorrido. Yo aparte de trabajar en Bonilla Motor, que es mi empresa y es una empresa familiar, pues tengo una trayectoria anterior laboral, ¿vale? Que no solo he trabajado en Bonilla Motor y nunca me he sentido discriminada ni principalmente nunca me he puesto barreras. Me refiero, nunca he pensado que por ser mujer iba a llegar a menos. Yo sabía dónde quería llegar y a dónde iba a ir y en ningún momento me ha hecho sentirme menor o inferior. Ya has prohibido, ni he prohibido, ni nada. No ha sido una barrera nunca. Nunca, es que es una cosa que no me planteo. ¿Y cómo te ven tus compañeros? Claro, pero lo planteo. ¿O tus empleados? Bueno, pues yo los veo como compañeros. Principalmente porque yo empecé, llevo 18 años en... Empezaste desde, como se suele decir, desde abajo. Yo empecé desde abajo del todo y fui creciendo, ¿vale? Me fui ganando mi puesto, que me ha costado muchísimo esfuerzo, por supuesto, pero en un mundo de hombres. Me refiero, aparte estoy en la junta directiva de Peugeot a nivel nacional y el porcentaje de mujeres es muy pequeño. Pero es verdad que hay muchas mujeres que no se animan a este sector. No es porque no nos quieran. Al revés. Están encantados de tenernos porque aportamos otra sensibilidad, otra emoción, otro... Bueno, pero el respeto debe ser el mismo, si el gerente es un hombre o una mujer... Claro, y yo, por ejemplo, mis compañeros, que somos 40 en la empresa, yo hago muchas entrevistas, el 25% de la gente del personal son mujeres, pero yo es que cuando hago una entrevista, me da igual que sea pintora, que contable, que gruista, que lo mido por su habilidad, su talento y su capacidad, no por si es mujer o hombre. Es algo que no me planteo. Me gustaría conocer vuestra experiencia, la de las seis personal en cuanto a la igualdad, ¿eh, Nuria? ¿Se puede hacer algún comentario? Sí, sí, podéis hablar lo que queráis, podéis intervenir en cualquier momento, ¿eh? Yo lo que dices tú, pues claro, la experiencia profesional, la experiencia personal, claro que será y estará y habrá casos, pero la realidad es otra. Es decir, el que tú no te haya sentido discriminada, que será así, habrá muchas mujeres que no se han sentido discriminadas, pero la realidad es que las mujeres, hoy por hoy, están discriminadas. Y a medida que se avanza en las cuotas de poder y en las cuotas de equipos directivos, las mujeres no llegan. Por tanto, no es un problema de formación, porque no lo es, es otro problema. Y hay brechas de género a nivel salarial y hay brechas de género en los niveles altos de cualificación. Y eso no es un problema puntual, es un problema general. De hecho, es tal realidad que hasta las directivas europeas están sacando directivas diciendo, oiga, esto no se puede permitir, hay que establecer políticas correctoras de esta situación. Por lo tanto, claro que hay situaciones, afortunadamente, que no hayan vivido, pero la realidad es que es necesario medidas correctoras. Por supuesto, si yo no te digo que no, pero lógicamente en el siglo XXI, en el año que estamos, ha mejorado muchísimo. Claro, claro. Me refiero, yo tengo compañeras, amigas de todo tipo de cargos y lógicamente el tema salarial está bastante igualado ya. Tenemos una brecha de género salarial de casi un 20%, una de las mayores tasas de brecha salarial de toda Europa. Entonces, si me permitís, hablando un poco de esto, con respecto a mujeres con discapacidad, hay una brecha de 4.000 euros de diferencia. Es decir, estamos hablando de bastante dinero. Y sobre todo ya si nos metemos en mujeres mayores de 45 años, todavía muchísimo más. Por lo tanto, lo que comenta Juana es verdad. Es decir, que puede haber casos y de hecho hay casos donde evidentemente no se percibe eso, pero la realidad es que es así. Hace poquito tiempo, además, también presentamos lo que es el cupón de 11 conmemorativo del día de la igualdad salarial, que fue el 22 de febrero. Se daban una serie de cifras y se comparaban los 10 últimos años. Entonces, comparando hace 10 años a como estamos ahora, hubo un repunte a los 3 años o así, pero luego hemos partido casi con la misma cifra que hace 10 años. Y es una pena. Está estancada, exactamente. Hubo un repunte, como os digo, y luego bajó. Se notó de una forma un poco significativa con respecto a personas sin discapacidad, pero con respecto a personas con discapacidad, o sea, hubo una evolución, pero tardó un poquito más. Entonces, la brecha es bastante importante y es una pena que en 10 años casi no haya variado. Antes, cuando ha dicho Isabel, echar lo de mujeres invisibles, que todavía desgraciadamente hay, a las mujeres con discapacidad, las podemos incluir en ese escenario de las invisibles, ¿no? Todavía mucho más, evidentemente. Todavía mucho más, claro. Porque se juntan dos factores, lo que es ser mujer, evidentemente, y el tener una discapacidad. Y ya si nos metemos en el ámbito rural, pues todavía mucho. Pues un tercer factor. Nuria, experiencias personales, las de las 6, en cuanto a la igualdad, así para empezar. Luego tenemos muchas más preguntas y muchas más cuestiones que vamos a desarrollar, ¿no? ¿Cuál es la tuya? Yo, en mi caso, mi experiencia personal, yo decidí afiliarme al Partido Socialista Obrero Español cuando tenía 20 años. Y sí que he de decir que, más que sentirme discriminada, también es cierto que en la época en la que yo me afilio, están en marcha medidas de discriminación positiva hacia la mujer. Por lo tanto, yo sí que considero que en ese momento, gracias a este tipo de políticas, como decía, de discriminación positiva, sí que las puertas se me abrieron. Porque no solo es que fuese mujer, sino que era joven. Entonces, pues también mi rito... ¿Me encontraste mucha barrera, no? No, en esos años no. También es cierto que cuando yo participo por primera vez en unas listas electorales, era alcalde ya, Miriano García Págel, actual presidente de Castilla-La Mancha. Efectivamente. En el ayuntamiento de Toledo. Yo sí que viví esa situación, pero gracias, insisto, a ese tipo de políticas que habría un mundo masculinizado, como el de la política, a mujeres y, en mi caso, jóvenes. Entonces, yo sí que reconozco que mi condición de mujer y mi juventud sí que me abrió en ese momento las puertas. Y gracias también a que mi partido ha creído en las mujeres, ha creído en la igualdad y ha fomentado, sobre todo, pues que en aquellos años, que ya han pasado unos cuantos, pues a todas las chicas jóvenes que estábamos decididas a dar un paso adelante, nos abrieron la puerta. Entonces, mi experiencia personal, por ese lado, sí que ha sido muy positiva. Y la de Ana Gómez, esa mirada a la igualdad desde tu punto de vista, más cercano. Yo creo que, como bien apuntaba Nuria, hemos llegado a la política en un buen momento. En un buen momento, ¿por qué? Porque esa discriminación positiva lo que está haciendo es que haya muchas listas cremalleras, que las mujeres puedan acceder a participar de la vida política, como concejalas, como alcaldesas, como diputadas. Que a lo mejor esto era algo impensable si nos estuviéramos planteando este debate hace 30 años. Eso en lo que se refiere al aspecto de vida política. En el aspecto profesional, porque yo he tenido una vida anterior a esta, he trabajado en el sector privado. Y sí que puedo decir que ha llegado ciertos momentos en los cuales, teniendo una proyección, a lo mejor en un momento determinado, una proyección profesional, has tenido que decidir, que es lo malo. O sea, no entiendo por qué una mujer que tiene una proyección profesional, en un momento tiene que decidir si continúa con esa proyección o atiende a su familia porque no tiene esa corresponsabilidad que es lo que ahora estamos exigiendo todas. Porque no hay medidas conciliadoras y porque en un momento dado siempre la elección recae en nosotras. Esa es la parte que yo creo que deberíamos intentar eliminar. Que no seamos nunca las víctimas que tengamos que decidir qué vamos a hacer con nuestra vida, sino que lo tengamos suficientemente organizado a nivel de conciliación, de corresponsabilidad, que nuestra vida, tanto profesional, ahora que tenemos las oportunidades o que estamos consiguiendo las oportunidades de llegar a puestos de mayor responsabilidad, puedan perfectamente convivir con responsabilidades familiares compartidas por todos. Y la de Isabel, ¿cuál es la experiencia con la igualdad? Bueno, yo parto de la base de que, bueno, como estamos aquí todas, de que hombres y mujeres somos iguales en derechos y en obligaciones. Y esa es una convicción que me ha acompañado a lo largo de mi vida. Parece que hago, me estoy remontando a otros tiempos que me parece a mí que vosotros no habéis vivido. Tengo la impresión. Me ha acompañado a lo largo de mi vida, tanto en mi ámbito personal como profesional. Yo tomé partido activo por la defensa de estas ideas de igualdad en la que creía perfectamente que tenía derecho a las mismas oportunidades como mujer que cualquier hombre. Estas eran unas ideas que se empezaron a desarrollar tímidamente porque contaba con muy poco apoyo, tanto de mujeres como de hombres, pero también habíamos un montón de mujeres que estábamos empeñadas en tirar para adelante. E incluso se nos tildaba en una sociedad llena de perjuicios, pues de liberadas. Que era como un reproche moral. Sí, un término que no tenía... Frente a lo que se supone que es una mujer tal cual, ¿no? Una mujer obediente a los padres, sumisa al marido, ese era el modelo de mujer de mi época. Y entonces, bueno, pues esa lucha supuso una forma de plantearte qué es lo que querías y por qué ibas a trabajar. Y sorprendentemente no había tanto apoyo de algunos hombres como esperabas. Es decir, esto fue una lucha más bien en solitario de las mujeres. No está tan lejos eso. Sigue siendo Isabel muy joven. Esto es un cumplido, ¿no? Pero quiero decir, no está tan lejos porque hablamos de 1977 como el año que la ONU marca el Día Internacional de la Mujer como una celebración. Pero en los años 70 España salía de donde salía en el año 1975 y evidentemente las mujeres no podían votar, las mujeres, vamos a recordar, no podían comprarse una vivienda. Tenían que pedir siempre permiso, estaban sometidas. La mujer no tenía la libertad de divorciarse, por ejemplo, y tenía que estar durante mucho tiempo viviendo bajo las garras de algunos seres realmente despreciables. Ahora las mujeres tienen la oportunidad, algunas desgraciadamente no, y vamos a hablar luego de ello también, de la violencia con las mujeres. Me queda, ¿sabes la experiencia de Juana y de Charo y de Lucía? Con la igualdad, ¿no? Todas muy jóvenes en definitiva, ¿no? Pero cuál ha sido tu experiencia más cercana con... ¿Cómo la has sentido? Porque esa es la pregunta que yo quiero hacer, ¿no? ¿Has sentido tú la igualdad? ¿La has tenido de cerca? ¿Crees que... es la misma pregunta de Ángel? Sí, en mi caso yo sí que he sentido la igualdad, pero porque creo que también he tenido la suerte de tener una familia que me ha inculcado siempre la igualdad Y no me he dado, yo creo, la opción de pensar lo contrario, ¿vale? Yo para mí, mi madre es un gran ejemplo, ¿vale? Vienen de familias muy humildes y mi madre es empresaria, es presidenta de asociaciones, presidenta de la Cámara de Comercio Y es que no ha tenido límites nunca de nada, entonces para mí es lo que decía anteriormente, que no concibo esa diferencia y me reitero, trabajo en un mundo de hombres y están encantados de que estemos siempre en el sector Bueno, que estéis presentes Sí, 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 y aparte es que te preguntan y siempre comentan, jolín, cada reunión a lo mejor que vamos 800, 900 personas y a lo mejor somos un 10, que somos muy pocas Pero sí que están deseando de que aportemos y que demos ideas y que seamos uno más, la presidenta de, vamos, la directora nacional de Peugeot es una mujer también francesa Entonces que vamos un más a más, yo creo que vamos sumando y nos van viendo que no hay diferencia Yo tuve todo el gusto de conocer a una mujer que fue, no solo la presidenta de una marca de tu grupo, del grupo PSA, Magda Salaris, que era la presidenta, una de las mujeres más importantes en Europa del sector de la automoción En unas fechas, hablo de los años 80, ¿no? Juana Icharo, por ti mismo, Juana, tu experiencia con la igualdad, yo sé que me estás apuntando lo del lenguaje No, no te estoy apuntando nada, vamos a ver, yo soy una privilegiada, o sea, a nivel personal soy una privilegiada ¿Por qué eres una privilegiada? Pues porque yo procedo de un pueblo, zona rural, de padres sin recursos económicos, etcétera, etcétera, como la mayoría a lo mejor Sí, como la mayoría de los que estamos aquí Sí, entonces, pude ir a la universidad, que, bueno, pues ir a la universidad ahora está muy generalizada Pero yo, que soy una señora, ya casi, aunque no parezca, tengo años, ir a la universidad era como un salto social Pude ir a la universidad, probar una posición, tengo un puesto, durante muchos años he tenido puestos tal He sido una privilegiada, pero he sido feminista desde que tenía tres años Desde que te oyes que eso no lo hacen las niñas Y observas que lo que hacen los niños es más enrollado que lo que tienen que hacer las niñas Y empiezas a plantearte que hay cosas, como que eso no lo hacen los niños y lo hacen las niñas Lo típico, yo estoy hablando, mi niñez, son de los años 60 Las chicas no juegan al fútbol ¿Cómo que no? ¿Por qué no? Ahora, claro, eso denota cómo hemos progresado Ahora hay una liga entera Y entonces, mi experiencia, pero claro, claro que mi experiencia con la igualdad Es decir, siempre he sido consciente de lo que tenemos, pero sobre todo de lo que no tenemos Además, yo quiero apuntar una cosa, las feministas siempre han sido muy optimistas Es decir, las sufragistas, cuando consiguieron el voto, se pensaban que ya lo habían hecho todo Y dijeron, bueno, pues si queremos la igualdad, conseguimos el voto, ya lo hemos hecho todo Pero no, se dieron cuenta que con el voto no era suficiente Y dijeron, bueno, pues será cuestión de ir a la universidad Exigen ir a la universidad porque piensan que con eso ya lo van a tener todo Van a la universidad, vamos a la universidad y no tienen todo Entonces, las feministas vamos avanzando y nos vamos dando cuenta que no es una cuestión fácil Sino que hay una cosa detrás que se llama una organización social Que es el gran patriarcado Que a medida que las mujeres vamos avanzando Se va rearmando y reafirmando Por tanto, ¿y qué ocurre? Quiero recordar que este año es el año La ONU lo declara la generación de la igualdad El año en el que estamos, generación de la igualdad ¿Y por qué lo declara? Porque la gente joven, las mujeres jóvenes empiezan a incorporarse en la reivindicación feminista Algo que hace 10 años no lo teníamos Y las jóvenes están empezándose a mosquear, a cabrearse Porque están diciendo, ¿qué pasa aquí? Mis compañeros nos hemos educado iguales Hemos tenido un marco normativo igual Pero la realidad no es igual Por tanto... La educación ha cambiado Claro que ha cambiado Ha cambiado mucho Charo, y escuchamos ya una última valoración personal Para luego ya entrar en materia, en otros asuntos, en otros contenidos En el siguiente bloque, antes de una pausa publicitaria Pero Charo, ¿tu experiencia con la igualdad? A mí me pasa lo mismo que a Juana Bueno, yo pertenezco también a un pueblo En este caso de Castilla y León A un pueblo de la provincia de Palencia Paredes de Nava Y yo, bueno, yo desde... Bueno, a los 10 meses de edad me quemé En las casas de antes pues había lo que eran las lumbres No había las calefacciones y tal Y bueno, tuve un accidente y me caí Y bueno, ya desde ese momento pues ya tuve lo que es una discapacidad O sea, yo luego con el paso de los años pues he tenido también discapacidad visual Pues bueno Pero bueno, soy una afortunada desde el punto de vista de que con independencia De que lo que antes comentaba Juana De que por aquella época veías que los niños iban a jugar Tú pon la mesa o lo que sea Yo sí me he conseguido que además he tenido unos... Bueno, y tengo unos padres que en todo momento han fomentado mi autonomía Bueno, he podido estudiar una carrera Me han dado los recursos y el apoyo que yo he podido precisar Para poder evolucionar y ser la persona que soy ahora La mujer que soy ahora Por lo tanto, sí me considero que soy muy afortunada Además, desde que yo terminé la carrera y un máster que hice Bueno, empecé a trabajar en lo que es la consultora de la Fundación 11 Que pertenece al Grupo Social 11 Por lo tanto, es un grupo que es modelo en todo el tema de igualdad En relación a personas con discapacidad y sin discapacidad O sea, que en ese sentido yo he tenido mucha suerte Pues he escuchado la palabra suerte He escuchado la palabra privilegio, ser privilegiadas Tener esfuerzo, tener buena enseñanza, por ejemplo, de la madre de Lucía Nuria, por ejemplo, decía que ella ya se ha encontrado ese camino Ha vivido como una mujer joven Ana dice que todavía tenemos que seguir luchando Y bueno, y Charo que ha tenido en su organización la ONCE Donde ella trabaja también la ayuda Y sobre todo Juana, pues que era de aquellas compañeras que teníamos en el colegio Que siempre preguntaban... ¿Y por qué? Efectivamente Y lo sigo preguntando Pues eso es lo que tienes que seguir haciendo Y luego yo voy a preguntar más cosas Enseguida, después de la publicidad, en este especial Que no debería, y estoy de acuerdo con Juana Que antes me lo ha dicho antes de entrar ¿Por qué ahora? Bueno, pues porque es el día de 8 de marzo Lo voy a instaurar y casi todos los meses Una tertulia de mujeres Sería muy interesante No porque venga el día 8 de marzo Tenemos que reuniros aquí a todas Siempre tenéis que ser protagonistas O por ejemplo una tertulia No hay tertulia de fútbol De hombres, solo de hombres También tienen que estar las tertulias de mujeres Enseguida aquí en El Braserillo Programa especial dedicado a las mujeres Les confieso, no será el único Y no solo lo plantearemos Porque estemos como antes decía Cerca del 8 de marzo Es muy importante visibilizar y conocer la actualidad Y la opinión desde el punto de vista femenino De las cosas Hoy estamos profundizando en la igualdad El mensaje que cada 8 de marzo Escuchamos como una reivindicación Desde que Naciones Unidas Instaurara ese día, el próximo domingo Como Día Internacional de la Mujer Día Internacional de las Mujeres Una reivindicación por equipararse En la sociedad Y es lo que queremos ahora Indagar, conocer La situación actual de la igualdad De la mujer Aunque me gustaría Tratarlo teniendo en cuenta La situación antigua En este país, en España Antes hablamos en el primer bloque En otros países En algunos países Sin fijarnos concretamente en ninguno La situación todavía sigue siendo Hasta medieval Pero en nuestro país Las cosas Han cambiado afortunadamente O van cambiando afortunadamente Porque han sido Muchos también los logros Conseguidos En el camino estamos Pero Si lo contáis Y si nos lo contáis Vamos a tener Las 6 Muy clara la realidad Y hablo ya En el plano profesional Antes lo decía Isabel Los hombres y las mujeres Somos iguales Los niños y las niñas Teóricamente nacen Con los mismos derechos Pero ¿Por qué los salarios Y los puestos de trabajo Por ejemplo En bastantes No digo En todas las empresas Pero en muchas empresas En un gran número Ana ¿Por qué Esos salarios son inferiores? Por ejemplo Es una pregunta Que nos seguimos haciendo Todos los días Pues es una buena pregunta Yo no sé si las mujeres En algún momento Por ese deseo De incorporarnos A un mercado laboral Que nos estuvo vetado Mucho tiempo Hemos sido capaces De coger Todo lo que se nos ofrece Independientemente De las condiciones En que se nos ofrecía Hoy en día Yo creo que tenemos Más herramientas Para racionalizar De tal forma Que esa igualdad En su salario Sea efectivo Y me voy a basar Por ejemplo En las RPT Que se están realizando En muchas administraciones En muchas administraciones locales Que realmente Que realmente Que realmente lo que hacen Es equilibrar Los salarios A igual trabajo Y a igual categoría Igual salario E iguales complementos Y yo creo que es algo Que es una herramienta Que tiene la SRPT Que podría Perfectamente Extrapolarse A las empresas A las empresas Privadas De tal manera Que de alguna manera Se obligara A que se instaurara Esa forma De reglamentar Y de estructurar Lo que son Los abonos De los salarios Para todos los trabajadores Y todas las trabajadoras Pero yo creo que Fundamentalmente Se debe a eso En un momento En el que la mujer No accedía Porque antes No se accedía Apenas al mercado laboral A las mujeres Se nos ha ofrecido Y en nuestra intención De intentar Dar ese paso E ir más adelante Hemos sido capaces De Quedarnos Con lo que se nos ofrecía En lugar de exigir Lo que nos correspondía Que quizás No hubiera sido Un mal punto de partida Pero eso es fácil Decirlo ahora Y hace 30 años No era tan sencillo Yo creo que El mercado de trabajo El mercado laboral Reproduce un poco La organización social Las mujeres Nos hemos incorporado A la vida pública Pero ¿Dónde nos hemos incorporado? Hemos reproducido un poco Lo que era el ámbito doméstico Fundamentalmente Estamos trabajando En trabajos Fundamentalmente De cuidado Somos maestras Trabajadoras sociales Médicas Sanitarias Entonces ¿Qué ocurre? Lo femenino Se devalúa Frente a lo masculino No es lo mismo Ser una trabajadora social Que un ingeniero aeronáutico ¿Por qué? Socialmente Se valora mucho más Lo que se consideran Ocupaciones masculinizadas Que Ocupaciones feminizadas Todo lo que se refiere A trabajos de cuidado Están peor pagados Que los trabajos De producción De diseño De decisión Y entonces Claro Ahí Las mujeres Nos decantamos Nuestra orientación profesional Es por eso Es que habría que arrastrarse ¿Y por qué nos decantamos Por ocupaciones Más de cuidado? Pues porque Es que desde que nacemos Nos están marcando Las características de género Desde que vamos a la escuela De educación infantil Estamos eligiendo juguetes De cuidadoras Etcétera Por lo tanto En educación Hay que trabajar mucho La reorientación laboral Etcétera Esos catálogos De juguetes De navidad La parte rosa Y la parte azul Que se les incrusta A los niños En la piel Lo que es Esto es de niños Y esto es de niñas Pues eso es El inicio De la elección profesional Eso es para otro debate O sea Los juguetes deben ser Para todos También Independiente Los padres Y las madres Cocinan Los padres Y las madres Llevan a los bebés En los carritos Por tanto El niño El juego Es una actividad simbólica Los niños juegan Lo que ven ¿Y por qué los chefs Son hombres? Bueno Eso es otra cuestión Porque lo que Es la misma Es el mismo tema Es decir ¿Por qué los mejores chefs Mundiales y españoles? No Hay mujeres Los mejor pagados Eso sí Eso sí Eso es verdad Como los mejores modistas Que no nos vamos a salir Que vamos a hablar Luego de logros conseguidos En todo este tiempo Desde vuestro punto de vista Pero bueno Ya que hacía Sobre el salario Esa irrupción Quiero preguntar Quiero saber Qué pensáis todas ¿No Lucía? A ver la empresaria Que además tiene mucho que decir esto No, a ver Yo en mi caso Por ejemplo Sí que las mujeres Tengo una en mano de obra Como productiva Que es pintora Es oficial de primera Igual que sus compañeros Y cobra exactamente igual Que sus compañeros Y creo que es un buen ejemplo Pero Y luego por ejemplo Hay administrativas Y administrativos Y cobran exactamente igual Me refiero Yo soy partidaria De que no debemos permitir Que haya una diferencia Porque como reitero No siento Ni creo Ni lo hay Una diferencia Ni lo permitirías Ni lo permitiría Ni como empresaria Ni como persona Ni como madre Ni como No No lo percibo Vale Charo Y ahora Nuria Venga A la hora de acceder Las personas con discapacidad A lo que es un empleo En muchos casos Es muy dificultoso Y cuesta mucho El poder tener esa oportunidad En el caso de las mujeres Con discapacidad Por ese papel de cuidadoras Que han asumido todavía Mucho más Que una mujer sin discapacidad Optan a trabajos Muchas veces Muy precarios Es decir Cogen lo que encuentran Y sobre todo Muy feminizados Y que culturalmente Y por educación Pues han ido mamando Desde un principio Por lo tanto Se ve mucho más Esa influencia Y esas condiciones Más precarias Y sobre todo También Voy a incluir aquí El tema de la corresponsabilidad También Si realmente Llevamos esa corresponsabilidad Al ámbito privado Y tanto el hombre Como la mujer Podemos acceder ya A los mismos permisos Intransferibles También eso hace Que la persona empresaria No tenga que decantarse Por un hombre O por una mujer Con tema maternidad Etcétera Creo que la responsabilidad Aquí también Es básica Creo que En cuanto a los empresarios Eso sí que deberían De valorarlo bastante Ahí también tenemos que tener Los empresarios El apoyo Del gobierno De las administraciones Porque yo Vamos Y creo que ya lo he dicho En varias ocasiones No diferencio Pero sí que es verdad Que las Entidades públicas Nos tienen que apoyar Porque llega un momento Que te puedes juntar En una empresa Pequeña Como es en mi caso Con cuatro o cinco Entre hombres y mujeres De bajas de paternidad Si no tenemos un apoyo No podemos fomentar el empleo Porque un puesto de trabajo A veces Conlleva Bueno A veces por no decir siempre Una formación específica Y no es fácil de cubrir Entonces si no tenemos una ayuda Por el Estado Hay veces que nos vemos Súper limitados Ahí Isabel Para terminar Eso es tan importante Lo que dice Nuria No, no Porque cuando solamente La baja por maternidad Era una cuestión de mujeres Eso se convertía En un hándicap Brutal Luego hablamos de conciliación Una cosa Simplemente para terminar Con este asunto del salario Cuidado Que yo también me encuentro A muchos empresarios Que dicen Oye Yo en mi empresa Pago igual a una mujer Que a un hombre Es decir Lo que pasa Que está muy generalizado Isabel Mira Mi experiencia Es que yo vengo Del mundo de la administración Soy funcionaria Entonces No he sufrido ese problema Y la administración No está ese problema No existe ese problema En absoluto Cobra igual Cobra igual Igual trabajo Igual salario Ningún problema Sí que es verdad Que como parte de la sociedad En la que vivo Soy consciente De la realidad Que existe Estoy de acuerdo Con todos los planteamientos Que habéis hecho Pero yo Voy a continuar Con el planteamiento Que hacía Juana Que creo que hay Una cuestión Importantísima Y es la educación Yo he trabajado En educación Principalmente En 0 y 3 años He trabajado En las escuelas infantiles De la junta Como maestra Y de aquí Quiero reivindicar La importancia Que tiene la educación En todas las etapas Pero fundamentalmente En esta etapa infantil Que es muy olvidada Y que es Digamos Muy feminizada Bueno ya va habiendo Algunos Pero efectivamente Muy feminizada Y que afortunadamente Y que es La base Para el desarrollo De las personas Que vamos a ser En el futuro Esta etapa Que es muy feminizada Efectivamente Es Digamos La falta de importancia Que se le ha dado A la educación Históricamente Por eso se ha quedado Como un reducto Para las mujeres Yo estoy de acuerdo Con lo que Estábamos planteando Se accede Al trabajo Y vamos A aquellos trabajos Que prioritariamente No han querido Los hombres Que nos han quedado Residuales Aquellos que son Maternales Que la educación Es mucho más Que todo eso Pero que bueno Y que ahora Afortunadamente La sociedad se está abriendo Y lo mismo Hay maestras Que maestros De infantil Pues es cierto Son residuos Que han quedado Pero la educación Es fundamental Y el modelo Que hagamos Es fundamental Porque lo que tenemos Que Y el modelo Que Y la primera escuela Es la familia Que no la olvidemos Y esa Esa primera escuela También tiene que trabajar Esa educación Fundamental Para que nuestros hombres Y mujeres Puedan acceder Absolutamente A cualquier Puesto de trabajo Sin discriminación Sin pensar Que es de mujeres O es de hombres La enfermería Siempre ha sido Para las mujeres La sanidad Para los hombres Lo que es El médico Eran hombres Pero las enfermeras Eran mujeres De hecho Cuando hablamos Y generalizan Los médicos Y las enfermeras No Hay médicos Hay médicas Hay enfermeros Y hay enfermeras Pero Tradicionalmente Eran puestos Que se dejaban Solo para las mujeres La educación Que yo creo que La pluralidad Empieza mucho antes En la educación De lo que Yo creo que empieza Mucho antes La educación Mucho antes De que nazca el niño O la niña La educación Empieza en el momento Cero Para mí Si dice Dice Juana Que no Pero para mí Que te pido la palabra En el momento Cero Brechas de género ¿Por qué? En los puestos Hay estudios La administración del estado Están ahí Los estudios De la situación Los puestos Donde se accede A través de concurrencia Por así De oposición Objetiva Nada Es más Acceden más Las mujeres y los hombres Ahora bien Vete a los puestos De libre designación En los puestos De libre designación Hay brecha El porcentaje De mujeres Grupo A Que están en puestos De libre designación Frente al de los hombres Hay brecha Hay más asesores Que asesoras Hay más jefes de servicio Que jefas de servicio Hay brecha Por tanto Y luego por otro lado También en la propia administración Puede haber diferencias salariales Porque el problema No es Que el salario Todo el mundo Con el mismo salario Cobra lo mismo El problema son los complementos Que lo pasa lo mismo En la empresa Ese complemento Venía Una sentencia Hace unos años De el puesto De sepulturero De no sé qué ayuntamiento Sepulturero Sepulturera Había diferencia ¿Por qué? Porque los sepultureros Hombres Tenían un plus Que era trabajar Los fines de semana Que las mujeres No podían acceder El ayuntamiento Con buena voluntad Había decidido Que las mujeres Cómo iban a trabajar El fin de semana Y entonces Es así Y entonces No hacían Ese fin de semana No hacían los fines de semana Por tanto Ese era un plus Que les convertía En una diferencia salarial Importante Tuvieron que recurrirlo En magistratura de trabajo Las funcionarias Sería personal laboral Para decir Que se les estaba discriminando Con lo cual A veces Hasta en la administración Se puede discriminar Por el tema De los conceptos Pero vamos Si estamos allí De lo que puede pasar Estoy de acuerdo contigo Que es posible Pero sí que es verdad Que son puntuales Y excepcionales En cuanto a la brecha salarial Nos referimos Luego ya La cuestión De que estabas marcando De los puestos De los puestos De los puestos De la designación Hay otros puestos De trabajo No voy a decir Ninguna incongruencia Donde las mujeres Por su capacidad física A lo mejor No puede llegar No sé O no quieren Porque a lo mejor Yo también veo escaladoras Y veo a muchas mujeres Que en las fuerzas armadas Y en Y con Preparadas físicamente Hay muy pocos puestos Donde sea el trabajo La fuerza física Sea decisiva Para determinar La elección profesional Hoy por hoy Yo creo que la elección profesional Tiene que estar En función De la decisión De cada mujer O de cada hombre Pero que no haya una limitación Por el hecho de ser mujer Y esa es la diferencia Hay muchas veces Que hay trabajos Que nosotras mismas No los queremos Entonces es posible Que las empresas Que trabajan para el Mopula Las empresas que vemos A todos estos caballeros Que están trabajando Las carreteras En el mes de agosto Con mucho calor Es posible que Que esas empresas No quieran contratar a mujeres O que las mujeres Nos ofrecen a esos trabajos Ambas Las dos cosas ¿Qué puede ocurrir? Las dos cosas Que hay mujeres Que no se atreven A asfaltar una carretera No es que no se atrevan Pero no las vemos La realidad es esa O es que ni se aline Para planteárselo Porque saben que de entrada No les van a coger Vamos a retroceder un poco El tiempo Si os parece Estén limitados Y eso está muy claro Yo creo que eso es lo que tenemos que romper Empiezo por ti otra vez Para seguir turnos Logros conseguidos Desde la situación de la igualdad Ahora mismo Hasta estos años De los que nos hemos referido ¿Hay muchos logros conseguidos? ¿Ha cambiado tanto, tanto En cuestión de igualdad La sociedad española? Hemos partido de que hay logros conseguidos Está claro que una mujer No pudiera tener hace unos años No cuenta en un banco O que necesitar el permiso del marido Para hacer ingresos O para retirar dinero Me parece totalmente aberrante Que la mujer Fuera desde el momento que nace Tuviera como único objetivo El casarse Porque hace muchos años Se supone que cualquier mujer Su único objetivo Era casarse Formar una familia Y ser ama de casa Y atender a sus hijos Y crear ama de casa Y ser ama de casa Y atender a sus hijos Y a toda su familia Estamos afortunadamente Muy lejos de eso Pero es que hay muchas cosas Hemos conseguido muchas cosas Hemos conseguido Acceder a la educación Como bien apuntaba Hace un momentito Juana Primero fueron las sufragistas Y después se dieron cuenta Que era necesario Que había que estudiar Como una fórmula Fundamental De conseguir Ir superando barreras Y situarse Afortunadamente Hoy en día Son muchas Muchas las mujeres Que acceden A estudios universitarios Y no solamente eso Sino como bien apuntaba Yo creo que también Ha sido Juana Con unas resultados Unos expedientes académicos Más brillantes de media Que las de los hombres Pero esos estudios Al final No consiguen Que lleguen a situarse En puestos Realmente relevantes En empresas privadas O dentro del sector público Es decir Hemos avanzado Pero seguimos teniendo ahí Una barrera Que tenemos que Ojo Cuando habláis De puestos relevantes Si está preparada Claro Si está preparada Específicamente Cuando hablamos De puestos relevantes De hombres Nunca metemos la Con la necesidad Que se ha preparado Luego lo achaca Luego lo achaca Eso se achaca mucho En el ámbito laboral De hecho Siguiendo con el ámbito Universitario La mujer accede Al ámbito universitario Pero sin ir más lejos Y sin irnos muy lejos En el año 2018 En la Universidad de Castilla-La Mancha Contaba con 42 catedráticas Y 175 catedráticos Hay más diplomadas Y licenciadas en España Más mujeres que hombres ¿Qué es lo que falta? Desde mi punto de vista Referentes Logros Hemos hablado de logros conseguidos Que si queréis Lo podéis recordar Estoy hablando con el tema De profesiones masculinizadas Feminizadas Y de hecho El Instituto de la Mujer Y la Consejería de Igualdad Seguimos en ese empeño En visibilizar referentes Hay muchísimas mujeres En el mundo de la ciencia Que han sido invisibilizadas Durante años A nuestras jóvenes A nuestras niñas Tienen que saber Ver esos referentes Y creo que las que estamos Aquí sentadas Tenemos responsabilidad Para hacerlas visibles Y hacer justicia social Visibilizando a todas las mujeres Que a lo largo de la historia Han conseguido logros Muy importantes Que han estado invisibilizadas Y que eso hace Que muchas jóvenes A lo mejor No se planteen Llegar a esa meta Porque simplemente Solo ven hombres Entonces creo que Y desde el Instituto de la Mujer Creo que se realiza Un trabajo muy importante De documentación Y de visibilización Sobre todo En el mundo de la ciencia Y teniendo en cuenta La situación antigua ¿Qué logros Se han conseguido Desde tu punto de vista Hemos conseguido Muchísimo Queda mucho Por hacer Pero creo que al final Es cuestión de educación Al final Yo es que me baso Yo tengo un hijo Y una hija Y al final Mi hija Es muy de mujeres Y igual que yo De no ponerse límites Le encanta un libro Que se llama Hero Girls Y entonces Ella lo que busca Son referentes mujeres Y siempre busca Pues me gustaría ser periodista Como Me gustaría ser científica Como Yo creo que está En eso En la educación En el colegio Y en las casas Y en las casas Porque al final Que vean a su padre Haciendo las mismas cosas Que su madre Eso es una igualdad Entonces no podemos Pedir igualdad Y que luego lleguemos a casa Y mamá sea la que haga La cama y la comida Y papá es el que se sienta A ver el fútbol Y en el mundo De la discapacidad Charo Fíjate Se han conseguido Muchísimas cosas Estás en una organización Que lo ha conseguido Hay otras muchas Otras ONGs Que trabajan Por las personas Con discapacidad Yo Conozco ya Empresarios Que están apostando Por gente Discapacitada O personas con discapacidad Hace muchos años Algunos maravillados Con la gente Del síndrome de Down Que enseñan muchísimo Tengo un caso Cercano Que trabaja Y que da lecciones De vida Y de cómo se trabaja Precisamente Un chico con síndrome de Down Bueno Se ha conseguido muchísimo Porque Si antes la mujer Tenía muchísimas dificultades A la hora de acceder al trabajo Imaginaros una mujer Con discapacidad Antiguamente Es lo que antes comentaba Es decir Nosotros hemos partido De mucho más atrás Por lo tanto La evolución Como partíamos De más atrás Ha sido Se puede decir Que ha sido Como muy significativa Es decir De considerar a una persona Con discapacidad Directamente Desde un punto de vista Bueno Ni tener derechos Es decir Tienes una persona Con discapacidad De quedarse en casa Ni siquiera Se puede contemplar Que esa persona Saliera a formarse A trabajar Y mucho menos ser madre Por ejemplo En el caso De las mujeres Con discapacidad Entonces Se ha avanzado Se ha avanzado En ese sentido Que las mujeres Hemos visto Que queremos ser iguales Evidentemente Que los hombres Tengamos o no Tengamos discapacidad Y por lo tanto Hemos luchado por ello Es más Uno de los logros Más significativos Podemos decir Por ejemplo El hecho de que La convención Contra la eliminación De todo tipo De discriminación Lo que es la CEDAU Tenemos a una mujer Con discapacidad Tenemos a Ana Peláez Por lo tanto En la más alta instancia Nos aseguramos De que van a Hacer Bueno Se va a oír Las necesidades De las personas Con discapacidad Y en concreto De las mujeres Con discapacidad Por lo tanto Ha sido un cambio Muy importante Juana Dime tres logros De los que tú creas Importantes Bueno Los logros ya los hemos oído Yo prefiero decir Tres retos Bueno Te voy a decir Tres logros Hemos accedido Por supuesto Hemos accedido A los estudios profesionales Hemos accedido A la universidad Hemos accedido Poco a poco Y gracias a la ley Orgánica de igualdad Que la deberíamos de mencionar Porque es una herramienta Potentísima en nuestro país Apuestos en los partidos Porque no olvidemos Que tanto los partidos Como los sindicatos Son organizaciones Muy patriarcales Que poco a poco Se van metiendo Las mujeres Y afortunadamente Hay hombres Que van asumiendo Y tal Eso lo hemos avanzado Pero tenemos Retos Pero tenemos unos retos Por ejemplo Primero La cuestión de la igualdad De las mujeres No es un tema De mujeres Es una cuestión De justicia Y de democracia paritaria Es decir Aquí cuando estamos hablando De igualdad de las mujeres Y de que las mujeres Alcancemos las mismas Cuotas que los hombres Estamos hablando De democracia De derechos humanos Es decir Que las mujeres No accedan En términos de igualdad Hoy por hoy Y tengan esas diferencias Que estamos observando Es un problema De democracia Con lo cual Eso es una cuestión Y si es un problema De democracia Es un problema Que no afecta Solo a las mujeres Los hombres Tienen que ser aliados Los hombres Tienen que manifestarse En la calle Diciendo Basta ya De que las mujeres Estén discriminadas En el mundo laboral Cada vez tenemos Más aliados Pero todavía Esto es una cuestión De chicas O en el mejor De los casos De mujeres Entonces la igualdad No es una cuestión De mujeres La igualdad Es una cuestión Y luego dicho esto Dicho así como básico Me parece que las mujeres Tenemos que estar En más proporciones En cuotas de poder Tenemos que estar Donde se deciden las cosas Tenemos que estar Donde está el dinero Y se están decidiendo Las políticas económicas De nuestro país De la comunidad europea No hay que mirar Bruselas ahora mismo No Pero tenemos que estar ahí Estamos en los foros De trabajo social De bienestar social Ministra Vicepresidenta Afortunadamente Tenemos un gobierno Muy potente La directora del Banco Mundial Vale Bien O del Banco Central Europeo Por ejemplo Y luego también Me parece también Que es muy importante El tema De las tareas domésticas La OIT Que no peca mucho De ser un grupo De feministas radicales Viene a decir Que no vamos a llegar A una igualdad real Si no resolvemos El tema de la conciliación Me gusta eso Que acabas de decir Y una pregunta para todas Porque yo sí que tengo La percepción Empiezo por la alcaldesa Que los chavales de ahora Los chicos de ahora De esta generación de 2020 De esta generación de ahora Que yo no comparto Que sean ninis Porque yo En esa creación de grupos Yo veo solo minorías Pero una pregunta para todas Creo Y yo tengo la percepción Que los chicos de ahora Los chicos de ahora Están mucho más concienciados Que comparten más Muchos de ellos Viven en solitario Viven en grupo Estudian juntos Con otros chicos Para mí Es la percepción Y no será que A lo mejor En el seno de las familias Se ha ido ya Concienciando poco a poco Y estamos viviendo Otra era ¿O crees que no? Es que Vamos a ver ¿No eres optimista en eso? Yo soy optimista De posible De naturaleza De naturaleza Pero yo quiero Bueno tú Isabel Has tenido la experiencia De ser De estar educando A otras generaciones Y conoce A las generaciones de ahora Y también conozco a las familias Y yo creo que las familias Tienen una gran responsabilidad Que algunas veces diluyen Y a mí eso me parece Esa percepción es solo mía Esa percepción es mía No digo la mía La de que los chavales de ahora Están mucho más concienciados Vamos a ver Yo creo Y voy a ir por partes Para responderte A lo que me estás preguntando En primer lugar Creo que Como estábamos diciendo Hemos alcanzado Unas grandes cuotas De igualdad Y de participación En general Aunque nos quede Mucho por caminar Y las hemos conseguido Incluso la normativa Yo creo que va Por delante De las propias personas Hay sectores Que han conseguido llegar A esos niveles Y que están en esa dirección Pero sin embargo Yo contemplo la sociedad Desde mi punto de vista Como que también Hay muchos retos Porque todavía existe Muy marcado El machismo Esa idea Que hay que combatir Y que hay que evitar Eso continúa Yo considero que sí A mí por ejemplo Me da la impresión De que Que es verdad Que cada vez hay Más personas Eso que Más personas Que han llegado A esa conclusión Y ahora Si Hago un paréntesis después Para contar Un foro que hemos tenido Hace bien poco En Vargas Con la primera feria de igualdad Que inauguramos este fin de semana Pero a lo que voy A mí por ejemplo Si me llega Que entre la gente joven Adolescentes Hay como un pequeño retroceso En el sentido De que hay muchas chicas Que la relación de pareja La llevan En el que el hombre Es el que domina A la niña Pero eso Vamos a ver Isabel Yo creo que Eso me parece Una gran discriminación Los espectadores Que nos están viendo Muchos de ellos Son conscientes De que ahora Hay una generación De gente joven Casada con hijos Por ejemplo De Lucía Donde todo el mundo Comparte las tareas Bueno Todo el mundo Comparte las tareas Hay un gran número De personas Que comparten la tarea Pero todo el mundo No Todo el mundo Eso no lo va a sonar Las horas de dedicación De los hombres Y las mujeres Pero seguimos manteniendo Ideas muy arcaicas Y sabe Erradicar lo malo Erradicar el machismo Erradicar lo malo En general Va a ser muy complicado Pero hay que estar en ello Hay que trabajar en ello Porque debe quedarse En minoría también Ana ¿Qué piensas? Una ronda rápida Sobre este Sobre este asunto ¿Está cambiando la percepción? Que nos estamos Planteando Que está cambiando La percepción Algo está mal Porque no tendría Que ser una percepción Tendría que ser un hecho Es decir El hecho de ser Hay otra realidad Te lo pregunto De otra manera Desafortunadamente Hay otra realidad Desafortunadamente Hay otra realidad Y la prueba De que hay otra realidad Es que yo creo Que en muchos Centros educativos Se está trabajando Precisamente Y desde diputación Se está trabajando También con talleres Con programas Específicos En trabajar La corresponsabilidad De los niños Educándoles No solamente La parte que tienen Que hacer los padres Que eso es fundamental Y en los hogares Sino también En los propios Centros educativos Es decir Si tenemos que estar Incidiendo en eso Es porque nos queda Mucho por hacer La situación ideal Sería una En la que no hubiera Que incidir En ese aspecto Porque todos Seríamos conscientes De que no estamos Hablando de unos Trabajos femeninos Que realizan las mujeres En el ámbito Del hogar Y otros trabajos Que son los que realizan Los chicos O los hombres Sino que estaríamos Hablando Simplemente De personas Que comparten Un espacio En el cual Todas las responsabilidades Son asumidas Por partes iguales Por las personas Que conviven Bajo O bajo Se techo Lucia Bonilla Nada La verdad que Similar a lo que Han dicho mis compañeras Yo creo que La gente que viene detrás Ya lo tiene más Que aceptado Aunque sí que hay Muchas diferencias Todavía Me preocupa mucho Lo que Lo que decía Por el tema De la educación Que dominan Todavía Escuchas en adolescentes De 13 14 años Ya Pero es que Él me ha dicho Que tenemos que salir Él Sí que todavía Escucha Ese tipo de coletillas Eso sí Desgraciadamente Exacto Nada más que ver Por ejemplo Mucho Que tiene que ver En las redes sociales O muchos mensajes Que son Verdaderos acosos La conciliación Desde tu punto de vista Lucía La conciliación Tú tienes hijos Has trabajado Teniendo hijos O si eres madre Yo tuve que Adaptar un poco Mi horario Al principio Vale Porque fue una lección mía Tuve la posibilidad De hacerlo En mi empresa Igual Tienen tanto hombres Como mujer Ahora tengo un caso De un hombre De uno de mis De los recepcionistas Que ha adaptado También el horario Por paternidad Yo lo adapté Porque quería Dedicarle unas horas Más a mis hijos Por la tarde Y entonces hice Jornada continua Vale Porque mis jornadas Son largas Y no he tenido problema Pero sí que Es verdad Que no a veces Es tan sencillo La conciliación familiar No está resuelto Yo creo que la conciliación familiar Es la parte más difícil Para las empresas Y para los trabajadores Y la consejería de igualdad ¿Cómo se toma En serio el tema De la conciliación laboral? Quiero continuar Por lo que nos iniciaba Juana Los porcentajes están ahí ¿Ha subido los porcentajes? Sí ¿Pero son 50-50? No Ni muchísimo menos Creemos que es un tema Fundamental Que por supuesto Las familias Y en este caso Creo que los hombres Tenéis que ser auténticos aliados Y ver la situación Como la plantea Ana Que es la realidad Son dos personas Que conviven En un habitáculo En una casa Y que son iguales De responsables Entonces ahí sí que creo Y vuelvo a rescatar Un poco la palabra De aliado Esto no es cosa de mujeres Esto es cosa de mujeres Y de hombres Y creo que ahí Las familias Es fundamental Que esos niños Que esas niñas Vean desde que son pequeñas Que su padre Que su madre Hacen las mismas tareas domésticas Que ambos Pueden tener una vida laboral Y llegar a profesionalizar su trabajo Y a tener Pues unos ingresos Que proceden de fuera Pero no que hay una persona Que se dedica A lavar la ropa A hacerte la comida A limpiar la casa Creo que eso es fundamental Y lamentablemente Aunque sí que es cierto Que las cifras Intentan aproximarse Pero no hay Una corresponsabilidad ¿Se puede medir eso? ¿Se puede medir? ¿Se mide Juana? La Oficina Europea de Estadística Tiene recogida El número de horas Que los hombres y las mujeres Dedican a las tareas de lugar Y todavía En España Estamos una frente a tres Una hora de media A los hombres Frente a tres de las mujeres Pues eso es muy grave Yo creo que es que vivimos Dos realidades paralelas Una es los logros Que se han conseguido Que son muchos Afortunadamente Y lo que queda Pues eso lo vamos a dejar Para el tercer bloque ¿Os parece? Enseguida con Juana Con Charo Con Nuria Con Isabel Con Ana y con Lucía Con seis mujeres Cada una En su ámbito profesional Muy interesantes En este debate Porque nos están aportando Muchas cosas Muy interesantes Vamos a abordar Qué planes de futuro Hay En la cuestión más importante Que debemos tener En la sociedad La igualdad entre hombres y mujeres Aquí en El Braselillo Hoy El Braselillo es de ellas De ustedes Las mujeres Las que nos están viendo Y que deben de ver Los hombres Este programa Porque ha dicho Nuria Que somos los hombres también Y Juana Y han comentado Que somos los hombres Los que tenemos que ir Apoyando Y que deben ver Como decimos los hombres Este es un programa En el que hombres y mujeres Debaten cada semana Pero que hoy Hemos querido que sean Las mujeres De nuestro entorno Sobre todo Las que dirigen Coordinan Plantean políticas Encaminadas al desarrollo Positivo de la mujer En la sociedad Como por ejemplo Nuestra empresaria Lucía Bonilla Las que nos den luz Nos digan Cómo está siendo El camino Lo que en 2020 Se hace Y como antes decía La alcaldesa de Vargas Isabel Qué es lo que llegará Ahora nos vamos a quedar Más cerca Hemos hablado De una manera Más general Más genérica Pero nos importa Y mucho saber Cómo se está trabajando Y luchando En Castilla-La Mancha Desde la discriminación Positiva O la acción afirmativa Que quiere y necesita Esta región Nuestra región Cuáles son Las medidas Que se están tomando Para reducir La desigualdad En la provincia De Toledo En las demás provincias En definitiva En nuestra región En Castilla-La Mancha Y nadie mejor Por ejemplo Que Nuriaco Goyudo Que es delegada provincial De igualdad De esa consejería De igualdad Porque Antes lo decía Al comienzo La región Tiene una consejería Para la mujer Casi para la mujer Bueno En este ámbito provincial Que tú Coordinas también Y también regional Incluso ¿Qué se está haciendo? ¿Cuáles son los planes de futuro? Se están haciendo Tantísimas cosas Que tengo la gran suerte De contar con Con mi compañera Juana Que seguramente Me recuerde Muchas Muchas de las que De las que me pueda dejar En Castilla-La Mancha Sí que me gustaría También introducir Y destacar Que tenemos una red De centros de la mujer La más grande De España Con 84 centros De la mujer Y 14 recursos De acogida Solo en la provincia De Toledo Tenemos 23 centros De la mujer Y que en especial Para esta semana Del 8 de marzo Hemos registrado Que se van a realizar Más de 300 actividades Solo en la provincia De Toledo Precisamente Para seguir reivindicando Los derechos de la mujer Y para poder conseguir Esta igualdad real Y efectiva No solo de las mujeres Sino de las mujeres Y de los hombres Desde el Instituto de la Mujer Se están llevando Multitud de iniciativas Desde distintivos De excelencia Que se reconocen A empresas y entidades De Castilla-La Mancha Que trabajan En pro de la igualdad Y que activan Dentro de sus De sus mecanismos De sus empresas O entidades Políticas activas En favor de las mujeres También tenemos Dentro de los centros De la mujer El área laboral Es un área de emprendimiento Donde tratamos De fomentar Que las mujeres Puedan tener Disponibles a su mano Cualquier orientación En el área laboral Tanto si están buscando A trabajo Como si quieren Emprender Un negocio Quieren poner en marcha Una idea ¿Qué más te podría contar? El Instituto de la Mujer Si no recuerdo mal Tiene alrededor de 15 Líneas de subvención Para asociaciones De mujeres Y otro tipo De colectivos Y no sé Si se me escapa A mí me parece Subrayar Por ejemplo Para el apoyo A las empresas Para fomentar Que las empresas Sean agentes activos De reducción De desigualdades Tenemos una línea Donde les ayudamos A que su plan de igualdad Que bueno Además El día Mañana o pasado El día 7 Entra en vigor Un nuevo decreto Una nueva legislación En materia de plan de igualdad Pues si quieren hacer El plan de igualdad Se les da una subvención Para reducir costes En la elaboración De plan de igualdad Para que los ayuntamientos Hagan sus planes estratégicos De igualdad Tenemos también Una línea de subvención Para la reducción De discriminaciones múltiples Es decir Como dice nuestra compañera No es lo mismo ser mujer Que ser mujer Con discapacidad En zona rural Entonces proyectos Que contribuyan A reducir las brechas Que supone Por discriminaciones Múltiples Tenemos una línea De investigación Que es importantísima Es decir Hay que investigar Por qué lo que pasa Y por lo que está pasando Por qué es Es decir Ahí se dan Líneas de investigación Desde la violencia de género Al ámbito laboral Etcétera Tenemos una línea De investigación Importantísima también Y desde el ámbito De la discapacidad Charo Como representante Además del CERMI Como secretaria De la Comisión De la Comisión de la Mujer CERMI De Castilla-La Mancha ¿Qué se está haciendo En nuestra región? Vale Antes de nada No quiero olvidar Por lo menos El que es importantísimo Pues esas investigaciones Que decía Juana Y sobre todo A la hora de conocer datos Es decir Es muy importante Que existan estudios Sobre la realidad De las personas Con discapacidad Es decir El meter en todas las políticas De discapacidad Lo que es la variable de género Y al revés Es decir Contamos con muy poquito estudio Nos podemos ir a los datos Del INE del 2008 Que se basa en información Del 2007 Para tener cierta información O algún estudio posterior También existe Con respecto al mercado de trabajo Lo que es la fuente De Odismec Que es una fuente De Fundación 11 Y de Inserta Empleo Junto con el Fondo Social Europeo Entonces es importantísimo Poder contar con esos datos Esos estudios Para conocer la realidad De las personas Con discapacidad Y lógicamente Para saber En qué medidas Son efectivas Esas políticas Que se están implementando En general Por parte de las distintas administraciones Es muy útil Por ejemplo Lo de Que surgió O se aprobó Desde abril del año pasado Y sobre todo En esta región El hecho De poder viajar Las personas con discapacidad Que se aprobó Por parte de la administración Autonómica A mitad de precio Es decir Con eso Facilitamos Que las personas Con discapacidad Se muevan A nivel de toda Castilla La Mancha A precio A mitad de precio Entonces este tipo De políticas Vienen muy bien Para intentar favorecer Por ejemplo La movilidad Es verdad Que Castilla-La Mancha Más es pionera En una ley muy importante Y sobre todo Ha sido también pionera En otras muchas acciones Y la provincia de Toledo Ana coordina Precisamente Ese servicio De la Diputación De Toledo De la institución Provincial De la educación De la igualdad También Hay muchas acciones Antes hablábamos De algo más lúdico Como el Festival Únicas Que al final También Visibiliza mucho La realidad Porque está presente En muchas localidades Pero dentro De la Diputación Lo tenéis bastante claro Y además lo decías Que el Presidente De la Diputación Es una Diputación También feminizada Podemos decir Es una Diputación Feminista No me cabe la menor duda Y afortunadamente Mira En la anterior Legislatura Ya en el año 2016 Hicimos algo Que fue Que ha sido pionero A nivel de Diputación Y si es El redactar Una estrategia De igualdad de género En colaboración Con el Instituto De la Mujer A través de Con la Junta A través del Instituto De la Mujer En el cual Se marcaba una serie De políticas Y dos ejes fundamentales Sobre los que iba a trabajar La Diputación Provincial Que era La transversalidad de género Y la prevención De la violencia de género En esa estrategia Que es un documento Muy amplio Aprobado por el Pleno Han tenido cabida Un montón de programas Algunos más lúdicos Como bien apuntabas Como puede ser Este festival Únicas Que ahora tenemos En marcha Durante el mes de marzo Y que es la tercera edición Que lo que pretende Es algo muy importante Y que ha comentado Antes Nuria Y es el visibilizar A las mujeres Que esas mujeres Que han estado invisibles Durante mucho tiempo Sirvan de referente Para todas esas nuevas generaciones Que tengan un espejo Donde mirarse Y que sepan Que ellas también Pueden llegar Pero aparte De esto tan lúdico Luego tenemos líneas También de subvenciones De apoyo a las asociaciones De mujeres O bien para Programas de desarrollo personal O incluso para programas Para sobre violencia De género Para la prevención De violencia de género También hay Colaboración económica Con muchas entidades En médicos del mundo Se me está viniendo Ahora mismo A la cabeza Visibiliza Lo que hay detrás De la prostitución Y detrás de la prostitución Que no es nada más Que otra forma de violencia Hay algo más importante Y es la trata de personas O con María de Padilla Que trabaja activamente En violencia de género Es decir Son muchas las actividades Que estamos llevando a cabo Y luego hay una Que especialmente Quiero destacar Y que ahora mismo Está en marcha Y son los programas De agentes de igualdad Que consiste en Trasladar En ubicar Trabajadores sociales En nada más y nada menos Que 30 o 40 municipios De la provincia Durante seis meses Y que trabajan Con el tejido asociativo Concienciando en igualdad Y en prevención De violencia de género Has hablado de la trata Y es que ayer Se presentó un documental El Proxeneta De una toledana Mabel Lozano Cineasta Muy activista En los temas de igualdad Que precisamente Sigue luchando A través de sus Proyectos audiovisuales Y de ese documental Por la trata De mujeres y niñas Es que esto Pero esto está existiendo Esto existe La prostitución Se llama el Proxeneta Pero aparte de eso Es que esto Lo estamos viendo Hace poco Hacíamos un programa Sobre el juego Que está en la calle Y precisamente Bueno Afectando a un público Muy vulnerable Que son los jóvenes Con el juego Mujeres y niñas Vulnerables De otros países Que vienen aquí Y que además Que precisamente Mabel Lozano Denuncia No solo en ese documental Sino en otros Que yo conozco también Bueno Luego voy a enlazar Con el mundo rural A través de nuestra alcaldesa La alcaldesa de Vargas A través de De Isabel María Tornero Restoy Pero Lucía Hemos escuchado A representantes De nuestra administración Nos llega A los Castero Manchegos Tú como empresaria Tú aquí Defiendes Y además Representas A tu propio negocio ¿No? A Bonilla Motor Dentro del sector De la promoción Nosotros en nuestro caso Nos beneficiamos En cuanto a Cuando nos presentamos A un concurso ¿Vale? Que nos presentamos A nivel nacional Pues a todos los que podemos Y más Sí que es verdad Que si presentas Que tienes un 10% Más de mujeres En la empresa Si tienes un 10% De personas con discapacidad Nos bonifican ¿No tenéis el distintivo De excelencia De Castilla-La Mancha Este año Tienes que presentar Pues cuenta conmigo Que sin duda Pero a mí lo que me gustaría Como empresa Es no tener que tener Esas bonificaciones Porque cuando nosotros Porque cuando nosotros Consigamos Porque parece un premio Por tener mujeres Exacto Yo sinceramente Hubo cuando Yo llevo un año y medio En mi cargo Cuando empecé a ver Los concursos Y vi eso Como mujer Dije No me parece bien Porque que yo Tenga que ver Que por tener mujeres En mi sector Estoy bonificada Porque Hay un artículo Hay un artículo En la constitución Que es el 9-2 Que dice Que el estado Tiene la responsabilidad De remover los obstáculos Que impidan la igualdad Que no es otra cosa Que esas medidas De acción positiva Bueno, ya se refiere Que yo lo veo Que si no lo sigo Pero para mí El reto personal Como mujer Sería que el día de mañana Claro A eso me refiero Yo te lo estoy dando la vuelta Hombre De decir Ya quisiera más Que no pasa lo mismo Por eso que yo Yo no me dedicaba No veía los concursos Porque no era algo De mi puesto de trabajo Y cuando empecé a verlo Dije Que nos bonifican Por tener mujeres Cuando yo no me planteo Porque estás contribuyendo A una sociedad más igualitaria Y más democrática Y me parece genial Pero mi objetivo Como madre Como mujer Como trabajadora Como empresaria No es que yo Tenga que contratar A más mujeres Para que me bonifiquen Sino Es que yo voy a medir Las personas por su género Por su capacidad Por su habilidad Y por su talento No porque sea una mujer Es que ya Pero que Es verdad que me cuesta Porque no estoy educando Es que eso no funciona Pero es lo que tenemos que tender Y nosotras tenemos que pelear Para que el día de mañana Nuestros hijos Nuestros nietos O las generaciones Que vengan detrás No tengan que ver esto O que no tengamos Que estar bonificadas Una empresa Por contratar a mujeres O contratar a personas Con discapacidad Voy a preguntar a Isabel Y ya hablamos Porque esto nos va a interesar A todos y a todas ¿Cuál es el trabajo Que se está realizando Desde los diferentes ámbitos De la región? Los hemos conocido En parte Ha sido una manera Más genérica Pero desde el ámbito Por ejemplo Municipal Rural Y empresarial También Y empiezo ahora Por la alcaldesa De Vargas Hay concienciación En los municipios Incluso Pequeños De crear De desarrollar Acciones Y gestiones Encaminadas A las mujeres En los pueblos Vale Pero esto va a ser Una realidad Alcaldesa Luego vamos a hablar De despoblación Luego después En el último bloque Pero En un pueblo como Vargas ¿Cuántos habitantes tiene? Bueno estamos en un municipio ¿Cuántos habitantes tiene? Que tiene 10.600 habitantes Bueno Es de los importantes Que sí que es verdad Que Como la definición De municipios rurales Aquellos que son menos De 30.000 Pues seríamos Municipio rural Por esa característica Pero también es cierto Que estamos muy cerca De Toledo Con una gran influencia De Toledo Y entonces Pues tenemos una condición Mixta Por así decirlo Porque Convertido en una Población dormitorio No no Dormitorio no Que tiene su vida No 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 me gusta Para ver Esa definición Pero hay mucha gente Que no trabaja en Vargas Hay mucha gente Que no trabaja en Vargas Y que vive en Toledo Vive en Toledo Y participa en Perdón Me gusta eso Vive Porque Que trabaja en Toledo Pero vive en Vargas Y participa de Vargas Esa es la mayoría Vale Y dentro de ese Como ciudad dormitorio No me gusta Y dentro de un municipio Más pequeño Se hacen cosas Se hacen muchas cosas Hay Bueno Vargas es un municipio Que tiene un ayuntamiento Con Con un gran carácter También feminista Quiere decir Trabaja mucho Por la igualdad Desde la concejalía De igualdad Se está desarrollando Una política A través del centro De la mujer Que tenemos Y que además Tiene influencia En nuestros municipios Del entorno Como son Recas, Camarenilla Arci, Collar Y Junclillos Pues se desarrolla Una política De igualdad En el sentido Primero De atender Aquellas mujeres Que lo necesitan Por cuestiones Por desgracia De violencia de género Que no hemos entrado A hablar mucho De ella Pero que es una Una de las grandes lacras Y uno de los grandes Digamos Problemas Problemas Que no hemos conseguido Atajar al 100% Que estamos avanzando Que es verdad Que cada vez Hay más leyes Que defienden a la mujer Y que hay muchas más Posibilidades Pero que por desgracia Ayer Sin ir más lejos Pues teníamos La noticia de mujer Que había muerto En manos Ayer una en Córdoba De su pareja Con lo cual Por desgracia Seguimos viviendo Esa realidad Bueno pues en Vargas Se atiende a las mujeres Que lo necesitan En todos los ámbitos Tanto en el aspecto Jurídico Psicológico Laboral Social Porque tenemos Un equipo Interdisciplinar Por así decirlo De profesionales Que dominan esas áreas Dentro del centro De la mujer Y por eso te digo Que hay unas políticas Que se avanzan Hacia la igualdad Y antes iba a comentar Y ahora aprovecho Para decirlo En torno A la efeméride Bueno Al día de la mujer El 8 de marzo Pues hemos realizado Una serie de actuaciones Y otras que se van a ir desarrollando En concreto Este fin de semana Tuvimos la primera feria De igualdad En Vargas En el que Lo que pretendíamos Era crear un espacio De encuentro Para aquellas asociaciones En el que Tanto de hombres Como de mujeres Que vienen a contar Una realidad De cómo están viviendo La igualdad Y qué planteamientos tienen La verdad es que Fue un encuentro Muy interesante Hubo un debate Muy constructivo En el que Desde diferentes Ópticas Pero todas Encauzadas Hacia la lucha Por la igualdad Se encaminó Ese debate Y te digo Que interesantísimo Y una serie de actividades Más En función Enfocadas De este día Vargas no es una población Dormitorio Porque las poblaciones Dormitorio No existen Lo que pasa Que se las cataloga A ciudades próximas A las grandes ciudades Por ejemplo Como en el caso de Madrid A otras poblaciones Que por supuesto Tienen su propia vida Su idiosincrasia Y que son poblaciones Magníficas O sea No quería decir Eso Se las cataloga Pero es verdad Es verdad Que mucha gente Elige En vez de Vivir en la urbe En la ciudad de Toledo Pues elige Olear del Rey Vargas Y muchas otras Que luego participan Que luego deciden Quedarse Empadronarse Y participar Bueno También es verdad Donde vota uno Tiene que vivir uno Y tiene sobre todo Que disfrutar uno De la vida Me gustaría apuntar Una cosa Mundo rural Estamos con el mundo rural Pero apunta Cuando hablaba Nuria Destacar que nuestra comunidad Castilla-La Mancha Es la comunidad Que más porcentaje De presupuesto Aplica a políticas de igualdad En relación con el PIB De todo el Estado De España Que es pionera No, pionera Es pionera Y no dedica dinero Pero que Está en ese primer puesto También que lo manejamos aquí En ese primer puesto De Bueno No me gusta tampoco La palabra subvenciones Pero De fondos Dedicados Las políticas Necesitan dinero Para ejecutarlas Bueno mira Estamos viendo aquí detrás A una señora Con una ganadera Siempre hemos visto En la lucha De los agricultores Y las agricultoras Y los ganaderos Y las ganaderas A mujeres encima Del tractor También Me quedo Nuria Con el mundo rural Se está haciendo algo También porque Castilla-La Mancha Es ruralismo Podemos decir Es una región Que tiene una importancia rural Muy importante Con muchas poblaciones Muchas De ellas muy pequeñas También Municipios Que por ese reto demográfico Se van quedando Sin gente ¿No? ¿Cómo creéis Que la mujer Debe De De Tomar posición En el mundo rural Para que incluso La despoblación Tenga mucho que ver Con ellas En el ámbito De no despoblarse Los pueblos Y precisamente Ahí la mujer Tiene mucho que decir Tiene mucho que decir Porque también Pasa por nosotras Que se quede La familia Viviendo En esos pueblos Sí que me gustaría Comenzar Desde el gobierno De Castilla-La Mancha A finales del año pasado Si no recuerdo mal Noviembre Diciembre Se aprobó El Estatuto De la Mujer Rural Consolidando también El tema De la cotitularidad De las explotaciones Agrícolas Y ganaderas Que es fundamental En la región En la que Estamos viviendo Pero A pesar De los avances Legislativos Que estamos realizando Para Para poder avanzar En estas políticas De igualdad Volvemos a las cifras Y sí que hemos mejorado Pero Seguimos Seguimos un poco 23,9% Solo De mujeres Socias En cooperativas 23,9% Y ya si nos fijamos En las juntas directivas En los consejos rectores De estas cooperativas Las mujeres son El 8,3% Se ha incorporado poco Se ha incorporado mucho Pero Respecto a los hombres Un 8,3% Solo De mujeres En juntas directivas Creemos que es fundamental Seguir apoyando a las mujeres Seguir visibilizándolas Y a través de este Estatuto De la mujer rural Y sobre todo Poder avanzar con ellas Visibilizarlas Que es muy importante Porque Por la importancia De que otras mujeres Puedan tomar Como veníamos hablando Anteriormente De ese referente Charo y Fante Un momentito Isabel Charo y Fante Gracias Yo os estoy escuchando Y la verdad es que Yo como mujer Con discapacidad Os estoy escuchando Muy atentamente Y estoy viendo De donde partimos Aunque vuelva a insistir En este tema Porque fijaros Vamos a ver Hay que conocer La realidad De la mujer Con discapacidad Mujer y niña Con discapacidad En el ámbito rural Y ya estamos hablando Aquí de También de tema De derechos humanos Es decir Cuántas veces Las mujeres Y niñas con discapacidad Que viven en un pueblo En este caso En esta región Tan extensa No pueden acceder A determinados servicios Y a determinados recursos Y atenciones Estamos hablando De cosas muy básicas Incluso a atención sanitaria Muchas veces O a ciertos recursos Exactamente Necesitamos por ejemplo Más residencias O necesitamos más viviendas Que tengan los apoyos necesarios En función de la discapacidad Entonces La verdad es que Son cosas que tenemos Que seguir avanzando Pero yo sinceramente Estaba escuchando Bueno Es que partimos De mucho más allá Y estamos hablando ya De cosas muy básicas Que simplemente Acceder a un dispositivo Ayer escuché A un dirigente agrícola Que decía Que en los pueblos Hay más farolas Y polideportivos Que gente Y todos los ayuntamientos Tienen un polideportivo Cuando no hay gente joven Que practica deporte Pero bueno Tienen esa instalación Que era necesaria A lo mejor En muchas poblaciones Pero que hay más farolas Que personas Eso es triste Escuchar eso Ana ¿No? Que cómo se están quedando Nuestros pueblos Tú vienes de Castilla y León No te digo nada De Castilla y León Pero efectivamente A lo mejor Lo que se necesitan Es ese tipo De atenciones De recursos Para que la gente Se quede Porque hablamos Sí, fibra óptica Vale, de acuerdo Muy bien Pero gente Con discapacidad Que necesita Atenciones Que necesita Atención sanitaria ¿No? Un mundo rural Sí, está claro Está claro Que se necesitan De la diputación Los pueblos Dependen mucho De la diputación Totalmente Totalmente Y además Es nuestra razón de ser Es decir Nuestra vocación Son los pueblos Porque el único motivo De que existan las diputaciones Es eso Llegar a esos pequeños Municipios De la provincia Está claro Que al final Lo que los municipios Necesitan Son servicios Cualquiera que vive En un municipio Grande o pequeño Necesita tener cubiertas Unas necesidades educativas Necesita tener cubiertas Unas necesidades sanitarias Sociales Sí Toda esa serie de cosas Influyen En que los pueblos Se vayan vaciando Y yo creo que las mujeres Tenemos mucho que decir En el hecho De fijar población Es cierto Que si resulta complicado Y es el motivo De que muchos jóvenes Salgan de esos Pequeños pueblos En busca de trabajo Cuanto más Las mujeres Que no encuentran trabajo Ya En una situación Estandarizada Y más En los municipios Entonces En la medida Que también Las mujeres Nos reinventemos Nos empoderamos Sepamos que somos capaces De ser empresarias Que somos capaces De buscar alternativa Que no tenemos que buscar Empleo en tercero Sino que nosotros mismos Podemos generar empleo Si entre todos Tenemos esos servicios Y somos capaces De crear confianza En esa mujer Y empoderar Yo creo que Se podría también Luchar en cierta medida Contra esa despoblación Conozco muchas mujeres Que se han ido a poblaciones A montar su empresa Pequilla empresa De muchas cosas De agroalimentaria O de artesanía A mí me consta Por ejemplo Que vivimos en una región Que es rica En un montón de productos Agroalimentarios Y yo creo que La diputación En este caso Lo que tenéis que fomentar Es eso Que haya tecnología En los pueblos Lógicamente Es que Lo que ha dicho ella Me parece básico Entonces Pero sobre todo Formar a la gente En los pueblos Porque tenemos productos Tan buenos Ahora hay una artesanía Que yo Cuando veo a la gente Que hace esas cosas Con las manos Que si las pulseras Que si jabones Que si productos agroalimentarios Que son mermeladas Si a esas personas Que hacen esos productos Que yo a veces Cuando lo veo Porque yo Mi familia Viene de zona Chiquitita de Cuenca De Buendía Y de Garcinarro Que en Garcinarro No hay ni colegio Me refiero Y en Buendía Comparten las clases Tres cursos Pero hacen unos productos Que yo Siempre cuando Llego Me lo muestran Que si Empiezo a decir Ah pues con esto Subimos Hacemos una página Hacemos un blog Empezamos a exportar Se me vienen Un montón de cosas Y claro Parece que les salas En chino Pero creo que Hay que invertir En esa formación De mujeres y hombres Me refiero Para ayudarlas A fomentar Esas pequeñitas empresas De los productos Que hay en los pueblos Que son súper ricos Lo que pasa Que yo creo Que no saben Por dónde tirar ¿Cuál es la clave Lucía Para ser empresaria Y madre? O sea ¿Cómo se lleva Eso? Antes se me ha hablado De la conciliación Y encima Por ejemplo Montar una empresa En una población pequeña O sea Todo eso Son dificultades Todo eso son dificultades Yo creo que es cuestión De actitud Y de ganas Me refiero Yo una Abiertas a que Todo Creo que las mujeres Tenemos encima Una habilidad Una capacidad Y somos Yo creo que estamos Hechas de otra materia ¿Qué mensajes lanzarías A una mujer Que dice Oye yo quiero ser empresaria Pero tengo el problema De Problema Entre comillas O sea Soy madre ¿Cómo me lanzo? ¿Qué necesito? ¿Qué le dirías? Lo primero Que es madre Y los niños También tienen un padre Entonces lo que hay que hacer Es una conciliación familiar Entre papá Y entre mamá Eso es lo primero Y luego Buscar la forma De hacer un negocio Que se pueda hacer Entre ambos Y conciliar El trabajo del papá Con el trabajo de la mamá ¿Y una mujer sola? ¿Y una mujer sola? Pues Si tienes custodia compartida Pues Lo tienes fácil Porque al final Te cuadras tus horarios Y yo Una de las cosas Y los mensajes Que lanzaría Sobre todo a las mujeres Es que Todo lo que nos propongamos Cualquier reto Todo Que no nos pongamos barreras Nosotras mismas Sino que vayamos a por ello Si podemos Podemos con ello Y yo lo tengo claro Y he montado diferentes empresas En mi vida universitaria De todo De exportación de vinos Lentería femenina Unos manido bien Unos manido menos bien Pero ha sido una experiencia Increíble Pero no como mujer Sino como persona Entonces no he tenido límites Y creo que nadie los tiene que tener Es cuestión de actitud Y de ganas de hacerlo Y también tener un respaldo Muchas veces económico Por supuesto Pero si tienes ganas Unas veces te equivocarás Pero al final sale Es cuestión de actitud Nuestra alcaldesa preferida esta noche Bueno, hablando ya del mundo rural Para terminar con este bloque Y ya acceder al último En el que vamos a hablar de cosas tristes Como por ejemplo La violencia contra las mujeres Bueno, vivir en un pueblo Disfrutar de una población Más o menos No es tan pequeña Vargas Esa localidad Bueno, un pueblo es un lugar Donde se necesitan productos Donde se necesitan servicios Y que estaría abierto Cualquier población Siempre vamos de Venga, empresas que vengan A los pueblos A ver este reto La despoblación Pero cualquier persona Como dice Lucía Incluso cualquier mujer Puede montar una empresa En una población De hecho las hay Mujeres que empiezan a utilizar Los medios Las nuevas tecnologías Pues para lanzar sus productos Y de hecho Mira, en esta primera feria Que tuvimos Alguna empresaria De la localidad Vino a presentarnos Sus productos Y está Va bastante Está muy contenta Yo simplemente Quería hacer antes Cuando intervino Nuria Apostilla solamente Una cosita Que cuando hablaba De el hecho De que no hay Mujeres En las cooperativas Rurales O sea En la parte Sí, las cooperativas Pero sí Digamos En las juntas directivas De las cooperativas Era por lo que hablábamos Al principio Es que hay dos realidades Paralelas Una es la de los logros Que estamos hablando Que es verdad Y ha llegado A muchísimos sectores De la población Pero también es cierto Que en los pueblos pequeños Y ya no me refiero a Vargas Que no es un pueblo pequeño Que aunque esté catalogado Como rural Es un pueblo Que disfruta De la cercanía Y de la situación De expansión Que vive Y además Que está muy bien Ubicado Está estratégicamente ubicado A nivel de comunicaciones Pero sí De esos pequeños pueblos Más de De esa Castilla-La Mancha O de Castilla-León Más pequeñitos Que sí que es verdad Que se están despoblando Y que no tienen servicios Y ahí las realidades Son diferentes Bueno Que no solo hay Alcaldesas En poblaciones más pequeñas En Castilla-La Mancha Curiosamente Las grandes ciudades De Castilla-La Mancha Están Ahora mismo Regidas por mujeres En el caso de mi ciudad Talavera de la Reina Contita García El Toledo Estamos a un paso De ser presidentes De la República Ciudad Real Y presidentes De la Diputación Ya solo nos falta Mezcalón Pero Juana Fíjate Todavía Con perdón En el caso De la política Y de algunos partidos políticos Ahí está el macho alfa Y siempre Vicepresidenta Vicepresidenta Pero nunca presidente Es el momento De que España Tenga una presidenta Te voy a dar un dato Y no es hasta 2004 Con María Teresa Fernández de la Vega Que es el primer momento En el que una mujer No monarca Preside un consejo De ministros Bueno y luego también Ha habido mujeres Ya presidiendo Las cortes Tanto del Partido Popular Están a Se han equiparado Tanto el Partido Socialista Como el Partido Popular Hay presidentas En el Congreso Es decir Es un alto cargo Del Estado Ministras De importantes De importantes Bueno Sobre todo Importantes ministerios Como ha sido El Ministerio de Defensa También de los dos partidos E incluso Bueno Pero ahora Yo Sí Hay muchas vicepresidentas Pero hay pocas presidentas Yo Hay muchos países Que Estamos a un paso Estamos a un pasito ¿Se logrará Isabel? Isabel tendremos Yo creo que sí Habrá un futuro Sí No te digo que sea Inmediato Pero sí Sí por supuesto Y cada vez que estaremos Más cerca de llegar a ella Además no Si tiene talento Porque no nos gusta Eso del cupo A nadie le gusta En la sociedad Eso del cupo Parece que necesitamos Inmediatamente Recordar que Hombre Si tiene talento No A ver Lo digo con todo el cariño En el mundo Se ve que al hombre Se le supone Bueno Perdón Perdón Ha habido hombres Que han sido Unos auténticos Tuercebotas Yo creo que Se podía haber quedado Su casa Lo que quería resaltar Es que hemos hablado Un poco Del movimiento feminista De la gente joven De las chicas jóvenes Es decir Ese movimiento es imparable Es imparable Es decir El 8M Las que están apretando Las que están empujando Son ellas Y ellas no van a permitir Que esto siga durando mucho Eso está de no tener presidentas Porque están muy enojadas Y muy enfadadas Con la situación Que ven de desigualdades Por tanto Es esa fuerza joven Y potente Que va a hacer Que esto tiene que cambiar Pues ojalá cambie Último bloque Enseguida hablamos De más cosas Se nos van a quedar Muchas en el tintero Porque yo creo Que estamos pasando Sobre todas las cosas Que os interesan A vosotras Hoy sois las protagonistas Y vuelvo a repetir Me hubiera gustado Que mi compañera Magdalena Hubiera estado aquí hoy Presentando Así estaba previsto Pero bueno Un pequeño tema De salud Le ha impedido Dirigir este debate Que estaba Pero yo estoy aprendiendo tanto Estoy muy bien acompañado Estoy muy bien acompañado Bueno No sé si puedo decirlo Porque luego le voy a decir yo A Juana A ver algo Oye que no sos simpática Y maja No y guapísima Que soy un caro Y te puedo decir Que te quiero también Y lo que quiero Quiero Nos vamos a parar Un poquito Históricamente Las feministas Hemos sido muy impertinentes Muy toca Muy impertinentes Pero porque Es que nos toca Es decir Es que siempre hemos Impertinentes Porque siempre hemos Reivindicado cosas Que estaban ahí Y nos ha costado Mucho conseguir Tú imagínate Lo impertinentes Que fueron las sufragistas Pero estas tiene Que van a pedir el voto Hay hombres feministas Por supuesto Yo conozco a alguno Tú no lo eres Yo respeto siempre a la mujer Y si las puedo ayudar Si está a mi mano Siempre Hay quien más allá El respeto Hay quien más allá Pero yo aprendo El respeto a todos A los hombres A las mujeres A todos Bueno Seguimos A que por ser Nese del lado de las mujeres Resta final Enseguida Después de unos anuncios Y anuncias Bueno Luego hablamos de lenguaje inclusivo Recta final Recta final de un programa Realmente especial Con seis mujeres Tres que nos hablan De la vida De sus experiencias Desde la experiencia De una alcaldesa Pues por ejemplo La experiencia de Lucía Una empresaria Y de una mujer Con discapacidad Como Charo O como tres personas Juana Ana y Nuria Que desde la administración Coordinan Acciones Para mejorar Todo esto Que tiene que ver Con la igualdad Entre hombres y mujeres Porque todos Debemos De luchar La violencia Contra las mujeres Ese es el último apartado Que queríamos Hablar Pero luego hablaremos También de algo Como por ejemplo El lenguaje inclusivo O los medios de comunicación Pero la violencia Los asesinatos de mujeres A manos de sus parejas O exparejas Está desgraciadamente Muy presente En la sociedad española La violencia En los hogares Y fuera de ellos Esta lacra Que vemos Y vivimos cada día En nuestro país Sigue siendo Muy preocupante 2019 terminó Con la cifra Más alta Por violencia De género En España A día de hoy 3 de marzo Cuando se está emitiendo Este programa Se eleva a 14 El número De víctimas mortales De mujeres Asesinadas Por sus parejas O exparejas En este recién iniciado 2020 Desde 2003 Desde que se contabilizan Ya son 1047 Mujeres Es una auténtica Barbaridad Nos gustaría Por supuesto No dar Estas noticias Aparece ahora En su pantalla Lo están viendo El número 016 Que es el teléfono De atención A víctimas De violencia De género Un número Totalmente gratuito Que no deja huella En la factura Y que no debéis Si nos estáis viendo Dudar En marcar Si vivís una situación De esta índole Y más trágico Y triste Es tener Por ejemplo Que contar Que antes lo decía Isabel Precisamente ayer Ayer Día 2 de marzo En Córdoba En un pueblo De la provincia De Córdoba En Posadas Una mujer De 67 años Que se estaba Divorciando Fue asesinada Por su ex marido En esta materia Las cifras continúan Y como en el caso Del año pasado Aumentan No sé Nuria Si esas 14 víctimas Esas 14 mujeres Y este año 2020 Vamos a A ganar al 2019 En esas Tristes cifras Pero hay que hablar Hay que hablar un poquito De esto De la violencia De género De hecho Esas cifras Son datos nacionales Según la estadística Nacional Si tenemos en cuenta Los datos De la comunidad autónoma Recordemos que la ley Para una sociedad libre De violencia de género De 2018 De la comunidad autónoma De Castilla-La Mancha Transpone el convenio De Estadmul Donde amplía Todas las violencias Que sufren las mujeres Y lamentablemente En nuestras estadísticas Recogemos Dos casos más Uno El de la nena Que fue asesinada El día de Reyes Por su padre Junto a su madre Y el caso del asesinato Que hubo en Toledo Pocos días después Si no recuerdo mal El día 10 Fue posterior Al día de Reyes Que fue los asesinatos En Barcelona Si no recuerdo mal Por lo tanto Nuestros datos Van más allá Y recogemos casos De violencia de género Que terminan En el fallecimiento Por asesinato Eso sí que es muy importante Enlazando también Con el tema Que comentábamos antes Del lenguaje Hay que llamar a las cosas Por su nombre Y estamos hablando De asesinatos No de muertes Las mujeres no se mueren solas Sino que las matan Y en este caso Como comentaba Dentro de nuestra comunidad autónoma Tenemos recogido El convenio de Estambul Que yo creo Que debe plantearse Ya a nivel nacional Y si mal No estoy informada Se va a recoger pronto Como estadísticas Y como datos Quiero recordar también Que dentro de la comunidad autónoma Pionera en esta materia En materia de igualdad Y que me corrija Juana Si no Desde el año 1999 Tenemos en marcha La línea 900-100-114 Muy importante Dentro de nuestra comunidad autónoma Y también Tenemos disponibles Como comentaba Los centros de la mujer Durante el año 2018 A través de los centros De la mujer Solo de la provincia de Toledo Hemos recibido 26.832 consultas De 6.613 mujeres Creo que son datos Muy importantes El porcentaje De estas cifras Creo recordar Que estaba en torno A consultas de violencia Entre un 20 y un 30% Pero al final Estos asesinatos Son víctimas De violencia de género Y es un problema estructural Que tenemos en la sociedad Y que desde luego Tenemos que erradicar Pues solución Ahí Volvemos al tema inicial De la educación De tener a los hombres Como aliados En un problema Que es de todos y todas Y desde luego Una de las soluciones O atajos más importantes Es que no nos quedemos En silencio Quizá la pasividad En muchos de los casos Podría haber evitado Algún tipo de asesinato Bueno y ahora está La nueva ley Que el nuevo gobierno De coalición Quiere poner en marcha Del si, como es Si o Si es no Que es una de las campañas De sensibilización Que se desarrolla Desde el instituto De la mujer A ver Juana Primero subrayar Que lo hemos dicho Muy deprisa El teléfono 016 Es un teléfono De ámbito nacional Las mujeres de Castilla-La Mancha Que marcan el 016 Automáticamente Esa llamada Rebota Al teléfono regional Que es el 900 100 114 Bueno pero Como es más fácil El 016 No pero era un poco Porque se supiera Porque las prestaciones Que da nuestro teléfono Es más amplio Que el 016 Desde aquí Desde Castilla-La Mancha Es decir No tienen por qué saber Ser el 900 100 114 Pero con el 016 Rebota a nuestro Lo importante Es que se utilice Efectivamente Luego por otro lado Poner Visibilizar Que tenemos una ley Contra la violencia De género Aprobada en octubre De 2018 Donde el concepto De violencia de género Se amplía A lo que define El convenio de Estambul Que es la referencia En materia de violencia De género Porque hasta aquí Estamos hablando De violencia de género Aquella que ejerce El hombre Que ha sido pareja O es pareja Pero eso fue Un acotamiento Que cuando se hace La ley orgánica Contra la violencia De género Se acota esa circunstancia Porque bueno Más vale eso Que nada Pero bueno El convenio de Estambul Establece otras casuísticas Que el estado español Lo ratifica en el 2014 Pero que el estado español No ha modificado Todavía la ley orgánica Te pregunto Juana ¿Y por qué tantas acciones No consiguen Erradicar O bajar las cifras? Pues porque La violencia de género Está arraigada En la organización Y en la estructura Patriarcal de la sociedad Así de claro Y cambiar Esos principios Y esa organización básica Que tiene la sociedad Es cambiar mucho Porque el modelo De masculinidad Que tienen los hombres No ha evolucionado Y todavía O si no tenemos que observar Cuando se produce En la mayoría De los casos Que oímos en las noticias Que se produce La muerte o el asesinato Estaba en proceso De separación En muchos casos Cuando la mujer Decide ser ella Y tomar una decisión Por sí misma El hombre La canción típica Esa que Eres mía o de nadie Entonces Ese es el chip Que hay que cambiar Los hombres Tienen que educarse En una nueva masculinidad La nueva relación Esa nueva relación De afecto Que debe haber Entre hombres y mujeres Tiene que cambiar Pero hay una gran mayoría De hombres que no piensa así Claro Como hay una gran mayoría Por favor La gran mayoría No son maltratadores Pero todavía Esa gran mayoría Se tiene que aumentar Te ha cambiado El realizador El número Ahí le tienes El 900 Ah pues me parece muy bien Debajo de ti Debajo de ti Ahí le tienes 900 Es el teléfono autonómico Que tenemos Contra la violencia De género Lucía dice Este tema me preocupa Me ocupa Y me pone de mala uva ¿No? Podemos decir ¿No? No Porque Me parece increíble Que en el siglo XXI Todavía Tengamos que ver Estas cifras Me parece Pues eso Me da miedo Porque Como hemos dicho En todo momento Que al final Se basa en la educación Que nosotros Le damos a nuestros hijos ¿Y qué solución ves? Todo lo que contáis Es aportable A este debate Es que Solución Es que Cambiemos el chip Pero claro Es que De la familia Como dice Claro En las familias Con la educación Pero el problema Es lo que hay ahora Que una persona Con 40 Con 50 Con 60 años No va a cambiar Su mentalidad Entonces ¿Tú crees? Es muy difícil Es muy difícil La persona que es maltratador Normalmente su padre Ha sido maltratador Y los chicos Su abuelo ha sido maltratador Y yo creo que lo han visto En casa Y estos niños que abusan Estos típicos niños Que son adolescentes Que abusan Acosando a las chicas En el colegio Que pegan Que Que vienen ¿Esta es la cultura Del botellón o qué? No Yo creo que Eso Al final De la generación Del botellón A ver qué va a salir Cuidado con eso Yo he tenido también Un centro de niños Como decía anteriormente Y el problema Muchas veces es Que cuando ves el problema En el niño Y dices Voy a hablar con los padres Dices El problema no es del niño El problema es de los padres Me refiero Al final Les inculcamos todo Cualquier movimiento Cualquier actitud que tenemos Se lo inculcamos Y si un padre es maltratador Verbalmente Porque no hay que pegar Para ser maltratador Me refiero Que es Entonces Que no es un correlato directo Hijos de padres maltratadores Que sean maltratadores No Es la idea que teníamos Y hay investigaciones por ahí Donde no hay una correlación directa Cuidado que Juana Es la jefa de documentación Y sabe todo ¿Verdad, Luria? Claro, para eso se te le dice De investigación Como todo en la adolescencia Las influencias Son imprescindibles Pero Ahí también estamos los padres Para ver Por dónde van nuestros hijos Con quién se relacionan Y ver Porque las tendencias de agresividad En los niños Se ven desde pequeños Os pido brevedad a todas Porque es que además No quiero que los medios de comunicación Se nos escapen En este asunto Ana Gómez Violencia de género Bueno, ¿qué tienes que decir? Ante todo esto que está pasando Y que Que ayer fue noticia Desgraciadamente otra vez Corrobró lo que han dicho Y al final Es la violencia última Y más dramática Del machismo Y del patriarcado Una persona En este caso Un hombre que decide terminar Con la vida De una mujer Como si fuera una posesión Como si fuera algo inanimado Y simplemente porque Va a escapar Va a salir de su lado Me parece una aberración Incidió en el tema De la educación La prevención a través De la educación Que es donde tenemos que hacer Quizás más incidencia En la medida Que vayamos erradicando El machismo En la medida Que vayamos erradicando El machismo Porque vayamos ganando En igualdad Creo que iremos avanzando Y consiguiendo algo Isabel, muy breve Continuar con lo que dice ella Porque ampliar lo que habéis comentado Estamos todos de acuerdo Y yo continúo con la educación Para erradicar Por lo menos a futuro La educación es fundamental Los niños y las niñas Aprenden por imitación Por lo menos En las primeras edades Son una esponja Lo absorben todo Son una esponja Pero también imitan Los modelos que les damos Si yo Practico una actitud De poder Hacia alguien Eso lo están aprendiendo Si yo tengo una actitud De respeto Ellos van a aprender A respetar Si respeto a los demás Respeto A aprendo a respetar No es porque se lo digamos Es porque lo hacemos Ellos nos están viendo Y están imitándonos Y es fundamental Nadie Pertenece a nadie Y ese principal Ese eslogan Deberíamos Meternoslo en la cabeza A los niños Y a los adultos Siempre me gusta pedir un titular Así que irle pensando Para el final Que estamos terminando Estamos en los últimos tres minutos Charo Dentro de El mundo de la discapacidad De las personas con discapacidad También existe La violencia de género Si Además muchas veces Mucho más invisibilizado Es decir En las cifras Volvemos a lo mismo No aparecen Cuántas mujeres Han sido Tenían discapacidad Incluso cuántas mujeres A raíz de ese maltrato Tienen una discapacidad Por lo tanto Hay una mayor incidencia Y un mayor riesgo En las mujeres con discapacidad De sufrir violencia de género Además también reivindicamos El ampliar ese concepto De violencia de género Porque en el caso de mujeres con discapacidad Muchas de ellas O parte de ellas Tienen cuidadores Y hay gente de su entorno Que las maltrata a su vez Y por lo tanto Eso también hay que contemplarlo Entonces es importante También Pues bueno Ver las cifras Ver también otro tipo De Maltrato Que puede haber Hacia las mujeres con discapacidad Y también comentar Brevemente Que este miércoles pasado Una proposición de ley Se aprobó en el Senado Contra Una Bueno Contra una parte del código penal Un artículo 156 Perdón Donde se hablaba Que sobre las esterilizaciones Forzadas Hacia las mujeres Con discapacidad Que tengan una incapacidad judicial Previamente Es decir Que en ese caso No estaba penado Y por lo tanto Se ha Casi por unanimidad Se ha aprobado Y está en trámite parlamentario Por lo tanto Hay que luchar Y hay que erradicar Y sobre todo La educación es fundamental Y formar a los agentes Que están en contacto Con esas mujeres Para detectarlo De una forma temprana Bueno Voy a ver Solo La espita Un poquito Nada más Del lenguaje inclusivo Que además Dice Juana Que los medios de comunicación Debemos Debemos de utilizar Para educar También a nuestra audiencia En las radios En los medios de comunicación ¿No? Por eso yo te quiero invitar Como tertuliana Y a todas también Que vengáis Cuando os apetezca A este A este A este braserillo ¿No? Pero Juana Es importante El lenguaje inclusivo Aunque yo Tengo mis discrepancias Y muchos espectadores También En lo de ahorrar ¿No? Porque ahorrar Dice la RAE Hay que ir ahorrando palabra Y no utilizar tanto Bueno Siempre ahorramos Es un debate interesante Pensamos en ahorrar Cuando toca a las mujeres ¿Por qué los medios de comunicación Tenemos Somos la llave También incluso para educar A ver Los medios de comunicación Sois un potente instrumento Pedagógico Para todo Y sois transmisores De valores Absolutamente Es decir Nuestros niños Están 5 horas en el colegio Y 10 delante De los medios de comunicación De las redes sociales Y demás Por lo tanto Eso de la escuela Como elemento educador Ha quedado casi en segundo plano ¿Y supervivientes y todo eso? Pues fíjate ¿Dónde la mujer sale? Pues fíjate Es decir Ese tipo de programas Lo que está haciendo Es reafirmando mucho más Los modelos Históricos Machistas De lo que es Las relaciones de pareja Y son los que tienen más audiencia Juana Pues claro Las empresas de comunicación Tienen un principio Que es la responsabilidad social La audiencia Que deberían de asumir Y para eso están las políticas De medios de comunicación Que no respeten Y no tengan en cuenta Esos principios Pues no tener subvenciones Etcétera Pues mira Juana Hay algunas televisiones Yo no critico a nadie Simplemente hablo de la realidad Porque a mí me gusta decir La verdad siempre Hay televisiones Que reunirían A seis mujeres En una isla desierta Como ha ocurrido Para ver si otros seis hombres vienen E intentan ligar con ellas Nosotros hemos Bueno Nosotros Hemos reunido a seis mujeres Para que nos hablen Como antes he dicho De la vida De las cosas De lo que os preocupa a todas Y luego hay otras televisiones Esta no Que por ejemplo Tienen a Brujas Tarot Por la noche Esta televisión no Y también emiten Publicidad del juego Esta tampoco Esos son los valores De un medio de comunicación Como este Que hoy ha reunido A Nuria Cogolludo A Charo Infante A Juana López A Isabel María Tornero A Lucía Bonilla Y a Ana Gómez Con motivo del día Internacional La mujer que vamos a celebrar Y debemos celebrar Hombres y mujeres El día 8 de marzo Aunque como decía Juana También al principio Podemos hacer este programa Cuando queráis Una frase Un titular Para todo Lucía Empiezo contigo Igualdad Mujer A ver No tenemos barreras No tenéis barreras Ana Gómez Pues solamente un deseo Que seamos todas libres E iguales Isabel Yo con respecto A la violencia de género Yo soy mía No pertenezco a nadie Muy bien Nuria Que somos imparables Y no podemos seguir Desperdiciando Al 50% de la población Al 50% del talento Al 50% de la creatividad Y inevitablemente La igualdad Pasa por ser Una responsabilidad De mujeres Y de hombres Y has dicho El eslogan De la Junta De Castellamancha Y del Ministerio Imparables Me encanta Además Esa definición Charo La aceptación De la diversidad Nos lleva a la igualdad Y por último No olvidemos Que la igualdad De género Es una cuestión De justicia Y de derechos humanos Señoras Ha sido un placer Tenerlas aquí De verdad No queríamos terminar Con un mensaje negativo Aunque la realidad Como decía Es la que es Y es imposible obviarla Hay que seguir luchando Entre todos Y todas Para que esas mujeres Incluso las que están En ese horrible círculo De la trata La trata de mujeres y niñas En el ámbito de la explotación sexual No sufran más Y además es importante Y vital Que las mujeres Se sientan O sintáis seguras Y en el ámbito de la sociedad Que avanza En el ámbito social Empresarial Profesional Y laboral Las mujeres Deben Debéis Sentiros seguras También en vuestros hogares En la escuela En la educación En el trabajo Y en las calles El mundo Seguirá floreciendo Cuando las mujeres No estén Luchando por sobrevivir La sociedad El mundo El planeta Será mejor Cuando todos estemos En la misma balanza De oportunidades Y de derechos La semana que viene Les espero Con más contenido Con más actualidad Y con más opiniones Será dentro de siete días Aquí en El Braselillo Hasta entonces Que sean felices El Braselillo El Braselillo El Braselillo El Braselillo El Braselillo El Braselillo Les espero